Juan Walter León Ramírez, sirvase pasar. Listo. Gracias, presidente. Congresista Flores Ruiz. Congresista Flores Ruiz. Congresista Correro Yontay. Congresista Correro Yontay. Congresista Revilla Villanueva. Presente. Gracias, congresista. La congresista Correro Yontay también ha registrado su asistencia en el Microsoft Teams. La congresista Zeta Chunga se encuentra con licencia. Congresista Quito Sarmiento. Congresista Valer Pinto, presente. Valer Pinto. Quito Sarmiento, presente. Gracias, congresista. Congresista Rivas Chacara. Presente. Buenas tardes a todos. Gracias, congresista. Buenas tardes a todos. Congresista Quispe Mamani. Congresista Quispe Mamani, de la región de Puno, presente. Gracias, congresista. Congresista Espinosa Vargas. Congresista Espinosa Vargas. Congresista Geriore. Gracias, congresista. Congresista García Correa. Congresista Geriore. A la derecha. Presente, secretario técnico. Gracias, congresista. Congresista Morante Figari. Morante Figari, presente. Gracias, congresista. Congresista Dávila Atanasio. Dávila Atanasio, presente. Gracias, congresista. Congresista Cixia Vázquez. Presente, señor secretario. Miguel Cixia. Gracias, congresista. Congresista Bazán Calderón. Bazán Calderón, presente. Gracias, congresista. Congresista Córdoba Lobatón. Buenas tardes a todos. Presente. Gracias, congresista. Congresista Valer Pinto. También registró su asistencia. Congresista Burgos Oliveros. Eso no me gusta. Eso dos, tres, pero no me gusta. Eso no me gusta. Congresista Burgos Oliveros. Congresista Martí Corena Mendoza. Congresista Martí Corena Mendoza. La presidencia. Presente. Bien. Volvemos a pasar lista. Miembros titulares. Congresista Flores Ruiz. Su audio, por favor. Su audio, por favor. Su audio. Se encuentra en la presente, pero su audio no se escucha. Congresista Espinosa Vargas. Congresista Burgos Oliveros. Congresista Martí Corena Mendoza. Congresista Martí Corena Mendoza. Congresista Martí Corena Mendoza. Pasamos lista. Miembros asistarios. Burgos. Presente. Burgos. Perfecto, congresista. Sí, señor presidente. Flores Ruiz presente. Por favor, disculpe usted. Está considerado congresista. Congresista Martí Corena Mendoza. Bien. Lista, miembros asistarios. Congresista Alegría García. Congresista Barbarán Reyes. Congresista Castillo Rivas. Señor presidente. Flores Ruiz presente. Confirme, por favor. Está confirmado. Está confirmado. Muchas gracias. Muchas gracias. Presente. Congresista Chacón Trujillo. Congresista Chacón Trujillo presente. Congresista Chacón Trujillo presente. Gracias. Perfecto. Congresista Guerra García. Congresista Juárez Gallegos. Congresista Olivos Martínez. Congresista Aguinaga Recuenco. Congresista Cerrón Rojas. Congresista Portalatino Ábalos. Bien, presidente. Han registrado su asistencia 16 congresistas titulares. Un congresista accesitario. Existen 17 congresistas en la plataforma Microsoft Team. Existe el corón de reglamento. Adelante, señor presidente. Con el corón reglamentario, y siendo las 16 horas con 22 minutos del día 5 de octubre del 2002, damos inicio a la tercera sesión ordinaria semipresencial de la Comisión de Producción Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas en el Hemiciclo. Raúl Porras Barrenechea en el Palacio Legislativo. Estimados señores congresistas, les agradeceremos que enciendan sus cámaras y mantengan apagados sus micrófonos para una mejor conducción de la presente sesión y evitar algún cruce de sonidos que dificulten la grabación de la misma. Así como también cuando soliciten el uso de la palabra utilizando la plataforma Microsoft Team para el orden correspondiente. Estación de despacho. Los cuadros resúmenes de los documentos recibidos como remitidos por la Comisión del 14 de septiembre del 2022 al 4 de octubre del 2022 han sido enviados a través del WhatsApp y correos electrónicos institucionales. Estación de informes. La presidencia tiene a bien informar lo siguiente. El día lunes 26 de septiembre en mi calidad de presidente de la Comisión de Producción Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas asistimos al Perú Min 25 invitados por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú desarrollado en la ciudad de Arequipa. Nuestra asistencia tuvo como fin tener contacto con el sector microempresarial sin embargo en tal evento se suscitó un percance de parte de los organizadores de Perú Min 35 pues desconocieron la institucionalidad del Congreso de la República siendo excluidos aún del saludo de dicho evento. También tuvo que informar el día martes 27 de septiembre asistimos al gobierno regional de Arequipa para mantener una reunión con Jesús Zúñiga, subgerente de formulación de proyectos de inversión de la Gerencia Regional de Infraestructura del gobierno regional de Arequipa y la asociación de curtiembres fábricas de Coca-Cola Industria Río Seco Apimeco representado por Félix Chili Mamani. En dicha mesa de trabajo tratamos la problemática de las curtiembres y la necesidad de una declaratoria de emergencia en este sector para impulsar la creación de plantas de tratamiento. El día miércoles 28 de septiembre recibimos la grata noticia de la publicación en el diario El Peruano de la ley 31578, ley que promueve la reactivación económica a través de compras públicas de las MIPE, manufactureras nacionales. Reafirmamos nuestro compromiso para seguir impulsando la economía de nuestro país, de nuestros emprendedores que fueron golpeados durante la pandemia. El día jueves 29 de septiembre visitamos la región de Moquegua en donde nos reunimos con el señor Alberto Gómez Cárdenas, productor de cuyes quien nos hizo llegar la necesidad de articular esfuerzos para promocionar una economía sostenible con el sur del país basado en la crianza de mamíferos pequeños. Dicho señor Alberto Gómez Cárdenas trabaja para el Ministerio de Agricultura, debemos precisar. Así también en el mismo día desarrollamos una mesa de trabajo con agroexportadores en las instalaciones del Instituto Nacional de Innovación Agraria, quienes informaron la necesidad de que el Ministerio de Agricultura impulse la exportación. Finalmente, el día viernes 30 de septiembre se tuvo una audiencia pública en la ciudad de Puno, acompañado por el congresista Wilson Roosevelt Kispe Mamani para escuchar las propuestas legislativas de crear la zona franca comercial, industrial y tecnológica en el departamento de Puno. Los señores congresistas que deseen formular algún informe, sírvanse manifestarlo registrando su nombre y a través del chat para el orden correspondiente. No habiendo más informes, ha solicitado el uso de la palabra el congresista Mastico Arena. Gracias, señor presidente. Para ser de conocimiento, el día 20 de septiembre me pude reunir con el ministro de la Producción, algunos funcionarios de IMARPE y representantes del Sindicato de Pescadores del Puerto de Paita. A fin de hablar sobre la vía de la Merluz en Piura, en la línea de encontrar una solución y mejorar los espacios de comunicación y diálogo, pude propiciar una mesa de trabajo informativa en Paita el viernes 30 de septiembre entre funcionarios del Ministerio de la Producción y los pescadores, estableciéndose compromisos para continuar mejorando las acciones de comunicación, supervisión y fiscalización en relación a este tema. Esto lo vengo haciendo, señor presidente, en muchos sectores, sobre todo en ICA y en Piura. Y obviamente una de las recomendaciones que siempre doy es que el diálogo debe ser el mejor instrumento para resolver los problemas que tienen en cada región. También pude reunirme con pescadores artesanales de Paracas, quienes me informaron acerca de los problemas que tienen con el desembarcadero de Paracas, puesto que su actividad se dificulta por el poco espacio en que se encuentran. Por ese motivo, están avanzando en un proyecto de muelle en este mismo distrito, que ya esto lo voy a comunicar y lo voy a hacer conocimiento a través de un informe, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor congresista, por el avance que usted va realizando, por el bien de nuestro país y de nuestros hermanos pescadores. Estaremos pendientes al informe que usted nos va a hacer llegar. No sé si ha solicitado el uso de la palabra el congresista Ruiz. ¿Quiere usted el uso de la palabra? Gracias. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. Flores Ruiz. Adelante, colega congresista Flores Ruiz. Adelante, colega congresista Flores Ruiz. Gracias, muchas gracias. Ha llegado a mi despacho la carta sin número, fechada 6 de septiembre, la Asociación de Productores Exportadores del Sur. Es lo que tengo que informar. Apro Exur, quienes indican que hace más de cuatro años vienen solicitando acciones al Ministerio de la Producción e Imarpe. Para que tome aspectos con respecto a la sobreexplotación de recursos y actualmente en peligro de desaparición de la biomasa, como son el abalón, caracol de mar, lapa, algas, ovas de pez volador. Este documento será derivado por mi despacho hacia la comisión para que lo tengan en cuenta. Ha llegado a mi despacho la carta 276-2022, fechada 23 de septiembre, de la Asociación Nacional de Industrias Farmacéuticas, Sanitarias de Suplementos Alimenticios y Dispositivos Médicos, en el que señala que el Estado ha aumentado las importaciones de productos químicos farmacéuticos y ha dejado de lado el impulso a la producción nacional. Este documento ha pasado a estudio en mi despacho y las acciones serán solicitadas y trasladadas también a la comisión. Tercero, mi despacho ha sostenido una reunión con la empresa minera Sauder Perú Cooper Corporation, en la cual se manifestó la problemática que atraviesan las operaciones mineras en Coajones debido al conflicto social que mantiene con la comunidad campesina de Tumilaca, Pocata, Coscore, Tala. Por lo que producto de esa reunión, mi despacho ha remitido el oficio número 151-2022, mediante el cual hemos solicitado a la presidencia del Consejo de Ministros prorrogue el estado de emergencia declarado en el distrito de Torata, provincia de Mariscal Nieto, de Parlamento de Moquegua. Número 4. He recibido la carta sin número, fechada 26 de septiembre, por parte de la Asociación de Maricultores del Callao, quienes solicitan la intervención del Ministerio de la Producción para mejorar las condiciones de su labor. Este documento se encuentra en estudio de mi despacho y también será remitido a la comisión, señor presidente. Durante la semana de representación, este es el quinto informe, durante la semana de representación he mantenido reuniones con diversos sectores productivos de la libertad, sector cuero y calzado, sector metalúrgico, mecánico y otros sectores de MIPES, en los cuales se han identificado diversas problemáticas propias de cada sector y que mi despacho ya viene estudiando y oficiando los documentos correspondientes. Sin embargo, es necesario que esta comisión tome nota de los puntos problemáticos que en común aquejan a estos sectores. Número uno, necesidad de un parque industrial tecnológico en el Departamento de la Libertad. Número dos, problemas con las compras y expedientes emitidos para la licitación por el programa de compras MIPERU. Número tres, la necesidad de programas adecuados para la reactivación económica. Número cuatro, profesionalización de los técnicos, ya que actualmente los sectores empresariales y productivos tienen déficit de profesionales técnicos. Número cinco, existe abandono para unos sectores productivos que pasan desapercibidos, pero que son necesarios de ser observados por el Estado. Los productos que se elaboran dentro de los penales y otros productos que también vamos a hacerle llegar a su despacho. Eso es todo lo que tengo que informar, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor congresista. Estaremos pendientes a los documentos que remita usted a la Comisión de Producción para poder darles los trámites correspondientes. Tiene el uso de la palabra el congresista Espinosa Vargas Darwin. Mientras se conectan, vamos a darle la, cederle la palabra a la congresista Rivas Chacara para que pueda hacer el uso de la palabra. Gracias, presidente. Buenas tardes. Por su intermedio, saludar a los colegas congresistas. Señor presidente, informar a través de su despacho que durante la semana de representación que corresponde al mes de septiembre, expuse en el X Congreso Nacional Ordinario de Pescadores Artesanales del Perú, la iniciativa legislativa de mi despacho 2081-2021-CR que cree el régimen de jubilación de pescador artesanal independiente. Asimismo, hemos escuchado distintas problemáticas de los pescadores artesanales a nivel nacional, los cuales han sido ya trasladados al despacho del señor presidente de la República mediante oficios número 222 y 223 desde mi despacho congresal para la atención correspondiente. Es cuanto tengo que informar, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, este colega congresista. No sé si ha solicitado algún otro congresista el uso de la palabra. Bien, no habiendo más pedidos, pasamos a la siguiente estación, a la estación de pedidos. La palabra, señor presidente, congresista Valer. Tiene el uso de la palabra el congresista Valer, luego el congresista Martí Cuarena y después la congresista Córdoba. ¿Tiene usted el uso de la palabra, señor congresista? La palabra también, presidente, congresista El Chacón, si me considera en la lista de pedidos. Gracias. Gracias. Presidente, cursé un oficio a su despacho con la finalidad de invitar al señor ministro de la producción para que nos haga una segunda exposición relacionada a la pesca industrial y todas las empresas que están asentadas en el litoral peruano y su impacto ambiental. Toda vez de que la primera invitación que le hicimos, como él mismo lo ratificó, él solamente se abocó a la pesca artesanal y su impacto en el desarrollo económico del país, obviando la parte de la pesca industrial por el tiempo posiblemente. Muchas gracias, señor congresista. Hemos invitado para esta reunión, en el primer punto estará el viceministro, debe estar el viceministro de Pesca y Aquicultura. En todo caso, si no absuelve las preguntas que usted lo hará en su debido momento, vamos a correr el oficio que usted ha solicitado para poder invitarlo al mismo ministro. Ha solicitado el uso de la palabra el congresista Martín Cuarena y luego el congresista Jerry. Tiene usted el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Durante la semana de representación que tuve, he tenido diálogos con varios sectores de los pescadores artesanales, pero uno en oportunidad tuve el diálogo con los pescadores artesanales San Andrés, Pisco, quienes hicieron de conocimiento la contaminación de la bahía de Paracas, producto de la actividad industrial que realizan las empresas pesqueras. Asimismo, entre los días 27 y 30 de julio de 2022, empezó la mortandad de conchas de abanico, peces y moluscos en todas las orillas de San Andrés, Pisco, hasta Tambo de Mora, Chincha, debido a que empresas de consorcios terminales, Plus, Petrol y el terminal portuario, estarían contaminando con aguas residuales debido a la remisión del fondo marino, producto de las grandes embarcaciones que desembarcan en el puerto a cargar gas. Los señores pescadores artesanales de Pisco señalan que efectuaron su denuncia ante diversas autoridades sin tener respuestas concretas. En razón a eso, señor presidente, yo le solicito si eso lo puede considerar en la próxima reunión o también pedirle que se programe una sesión descentralizada en ICA, que podría ser Paracas. Gracias, señor presidente. Gracias, señor congresista. Hemos anotado lo solicitado y vamos a coordinar con usted para poder ir realizando las sesiones descentralizadas que tenemos en cronograma, pero a todos vamos a atender. Tiene el uso de la palabra el congresista José Yerí. Muchas gracias, señor presidente. Básicamente, solamente para sumarme al pedido del congresista Valer, que a ti nada me ha manifestado un tema que tal vez no estamos visualizando en su real dimensión, que es el tema de la pesca industrial. Y yo solicitaría en forma complementaria a la programación de la invitación del señor ministro, que sí la considero importante, que también se convoque a la sociedad civil organizada para poder contrastar la información que se nos proporcione. Por ejemplo, la Sociedad Nacional de Pesquería sería uno de esas entidades que solicitaría se tome en cuenta su participación. Y en segundo término, no menos importante, es que sí solicitaría que se programe con urgencia o con celeridad esa sesión descentralizada en ICA, a raíz del pedido del congresista Martí Corena, porque evidentemente es bueno tomar de primera mano la información de los hermanos pescadores artesanales. Entonces, yo me sumo al pedido y solicito además de que sea tocado con celeridad. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor congresista. Estamos tomando nota. Vamos a coordinar para ver qué fecha lo vamos a hacer en la ciudad de ICA, entendiendo que la semana que viene estaremos en la ciudad de Piura, de la cual todos están cordialmente invitados. Señor presidente, disculpe usted, quisiera saber si me pueden escuchar, porque tengo problemas de conexión, me parece. Sí, le estamos escuchando. Muy amable, muy amable. Muchas gracias, muchas gracias, señor presidente. Solicitó el uso de la palabra la congresista Córdoba Lobatón. Tiene usted el uso de la palabra. Gracias, presidente. Buenas tardes, presidente. Y por su intermedio, saludo a mis colegas congresistas. Presidente, solicito a través de su presidencia, se oficie al ministro de la producción para que informe sobre las acciones que se han realizado para levantar las dos observaciones realizadas al desembarcadero pesquero artesanal del distrito de San José, provincia y departamento de Lambayeque, como son la reubicación de las llantas de protección y la altura de la estructura de la plataforma baja. Presidente, este desembarcadero fue inaugurado el 28 de septiembre del año 2020 con una inversión de 33.29 millones de soles, pero a la fecha produce no ha cumplido con levantar estas observaciones. De acuerdo a lo verificado in situ en mi semana de representación, este desembarcadero en las condiciones actuales no puede ser utilizado por los pescadores artesanales y no justifica la inversión efectuada, ya que no cumple con su fin, señor presidente. Ese es mi pedido, que lo traslado de la población y de los pescadores artesanales del distrito de San José, del departamento de Lambayeque. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista colega. Ya está anotado, tomaremos en cuenta para cuando lo citemos, que vamos a programar el punto tanto del congresista Valer, del congresista Martí Corena y de usted. Tiene el uso de la palabra ahora la congresista Chacón Trujillo. Gracias, presidente. Estimados colegas, muy buenas tardes. Yo quisiera hacer un pedido sobre una importante propuesta legislativa de mi autoría, señor presidente. Me refiero al proyecto de ley 2737-2022R, ley que mejora las condiciones de extracción de la anchoveta por parte de embarcaciones de pesca artesanal y de menor escala autorizadas a fin de estimular el consumo humano directo del recurso. El objeto de esta propuesta, señor presidente, es estimular el consumo humano directo de la anchoveta, pero no con publicidad ni con acciones de promoción que ya existen, sino apuntando a mejorar las condiciones de extracción por parte de los pescadores artesanales y de menor escala, permitiendo que se incrementen progresivamente la cuota anual de captura para consumo humano de la anchoveta siempre de la mano del IMARPE. ¿Por qué es urgente debatir esta propuesta, señor presidente y estimados colegas? Porque el sector agrario está avanzando una gran crisis por la falta de fertilizantes y el encarecimiento de insumos, lo que podría desencadenar en una situación de desabastecimiento. Entonces, ante este panorama, tenemos que tomar medidas a favor de la seguridad alimentaria del país para que no falte el alimento en las mesas de los peruanos. Mediante esta ley de mi autoría se asegura que hay anchoveta disponible para el procesamiento pesquero de consumo humano directo. Finalmente, señor presidente, debo manifestar que en esta ley se contemplan aspectos muy importantes, como la implementación de buenas prácticas para la comercialización de productos que sean seguros para el consumo humano, así como la articulación con las gerencias regionales de producción para la implementación de desembarcaderos artesanales modernos y por qué no ver la forma de incentivar el otorgamiento de intereses promocionales a las líneas de crédito que otorga el Fondepes a la pesca artesanal. Por todo lo expuesto, señor presidente, y considerando que los beneficiarios directos, que son los pescadores artesanales y de menor escala de la costa norte del país y sur, me vienen solicitando casi a diario que les informe del estado de este proyecto de ley. Yo le agradecería, tenga bien, programar mi sustentación a la brevedad posible y así socializar con mis colegas congresistas los aspectos más importantes de mi propuesta. La que espero pueda ser dictaminada en el menor plazo posible. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias, colega congresista. Hemos tomado nota y lo vamos a agendar. Ha solicitado el uso de la palabra el congresista Flores Ruiz Víctor Seferino. Tiene usted el uso de la palabra. Muchísimas gracias, señor presidente. Para hacer un pedido, solicito a la comisión que usted tan realmente muy bien preside prioriza el dictamen que debe recaer sobre la autógrafa de ley para la formalización, desarrollo y competitividad de las micro y pequeñas empresas o pequeños emprendimientos observada por el Poder Ejecutivo en el que se acumularon diversos proyectos, entre ellos los proyectos 0066-2021 y el 0125-2021-CR de mi autoría. Teniendo en cuenta que la segunda comisión dictaminadora Trabajo y Seguridad Social, el día de ayer justamente ya ha aprobado por unanimidad su dictamen de insistencia por ser una ley de suma importancia en la búsqueda de la promoción y fortalecimiento de las MIPES. Esto es lo que tengo que manifestar, señor presidente, como un pedido para que la comisión lo priorice de manera adecuada, tal como usted considere conveniente. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, colega congresista Flores Ruiz Víctor Zeferino. También el mismo pedido solicitó el congresista Jaime Quito sobre esta insistencia. Y si usted me dice que ya avanzó la comisión de trabajo, la presidencia dispone que realice el dictamen de insistencia para la próxima sesión el secretario técnico Bajo Sur, la responsabilidad del secretario técnico. Muchas gracias, señor presidente. Bien, si no hubiese ningún otro pedido, pasamos a la estación de orden del día. Ha solicitado el uso de la palabra el señor congresista Mártico Arena. Señor presidente, solamente para reforzar algunos pedidos que han hecho. Una de las cosas que he venido trabajando yo con la pesca artesanal y también ahora ya con la pesca industrial, que está teniendo muy buenos resultados, es que realmente se invite a todos los actores involucrados en el tema. Como acá ya habló el colega Geri con respecto a invitar al ministro de la Producción para ver el tema de la pesca industrial, también se invite no solamente a un sector, a todos los que están involucrados. Y hay varios temas que ya se han venido trabajando, yo como reitero le voy a alcanzar el informe. Quiero terminar señalando de que yo saludo el interés que usted le está poniendo en el tema. El Ministerio de la Producción a través del sector de pesca realmente puede resolver grandes problemas. Yo he estado al último en Piura y he estado conversando con cierto sector de los empresarios como consecuencia del proyecto de ley que se ha aprobado en segunda existencia del atún, que va a permitir que las grandes embarcaciones hagan descarga o dejen el atún un porcentaje en el puerto de Paita. Eso va a generar mayores fuentes de trabajo y sobre todo para el Perú. Ese proyecto todavía no ha sido firmado por el presidente, esperemos que lo firme antes de la visita de la comisión y que en Paita estemos llegando a esto. Y ahí creo que van a estar todos ellos para que pudieran, digamos, comprometerse al trabajo a través del diálogo. Yo estoy tratando, siempre recomendando, de que hay que evitar la confrontación cuando hay interés común. Y eso está dando muy buen resultado, señor presidente. Gracias. Muchas gracias por su alcance, colega congresista. Lo vamos a tomar en cuenta y también vamos a solicitar para que se pueda firmar dicho proyecto del Ejecutivo. Señor presidente, la palabra, por favor. Tiene usted el uso de la palabra, señor congresista Flores Ruiz Víctor. Muchísimas gracias, señor presidente. Dos consideraciones nada más en este momento. La primera es que las sesiones centralizadas, tal como estamos observando, son importantes, sin ninguna duda. Pero en lo posible la recomendación es de que se cite por lo menos o se programe por lo menos con unos 20 días o cuando menos con unos 30 días de anticipación. ¿Para qué? Para poder agendarlas y para poder participar. Porque las sesiones centralizadas también son importantes para darnos, digamos, darnos una reunión. Todos los congresistas que sea posible que vayamos para así, de esa manera, también demostrar a la población de que el interés es hacer una sesión descentralizada y recoger todas sus iniciativas. Eso sería un pedido también adicional al que ya hice. Por otro lado, si se invita al ministro, en lo posible tiene que venir el ministro, porque ya ayer hemos tenido en una comisión, en otra comisión, se invitó a un ministro y no vino el ministro, sino vino el viceministro. Entonces, ahí también hay un detalle que tenemos que tener en cuenta. A raíz de ese incidente que hubo, en lo posible tiene que venir la persona invitada. Y si no, tendríamos que ver entre los congresistas participantes de la comisión si es que podemos aceptar que participe o no el viceministro o la persona encargada de la cartera. Entonces, esas dos consideraciones más quería dejar en la comisión, señor presidente. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Hemos tomado nota de lo que usted nos ha indicado. Vamos a hacerles llegar el cronograma tentativo de programado de las sesiones descentralizadas y extraordinarias que se ha programado para que puedan tomar las precauciones necesarias o la anticipación para que puedan acompañarnos. Todos los congresistas están invitados a todas las sesiones tanto ordinarias y extraordinarias. Asimismo, también tomaremos en cuenta sobre la invitación al ministro para que esté presente el mismo ministro sobre los temas que ya hemos anotado al pedido del colega congresista Valer, del colega congresista Mártico Arena, del colega congresista Yerí Oré, y también de usted, colega congresista. Bien, vamos a pasar ahora sí a la estación del orden del día. Como primer punto, tenemos el tema la apertura de segundo padrón por la afectación del derramamiento de petróleo para que puedan acceder a las indemnizaciones mensuales acordados con la empresa Repsol. Esta es una problemática que están pasando nuestros hermanos que han sido afectados. Para dicho evento, hemos invitado a las siguientes personas. Al señor Wilber Gabriel Rosas Beltrán, ministro del Ambiente. Al señor Gabriel Gerardo Salazar Vega, viceministro de Pesca y Acuicultura del Ministerio de la Producción. Como también al señor Ricardo Chavarri Oría, gobernador regional de Lima. A la señora Domitila Aurora Dulanto de Balta, alcaldesa de la Municipalidad Distrital de Chancay. Al general de brigada, Carlos Manuel Yañez Lazo, jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI. Y al representante de los pescadores artesanales de los distritos de Chancay y Ancón. Vamos a disponer un cuarto en intermedio para que puedan ingresar las personas citadas para que informen sobre el tema mencionado. Voy a disponer que puedan invitar a las personas, no sé si está el señor Wilber Gabriel Rosas Beltrán, ministro del Ambiente, y el señor viceministro de Pesca. Hacemos un cuarto en intermedio. Gracias. 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 Agradecemos la Comisión de Producción Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas, a través de todos los congresistas, miembros titulares de la Comisión. Gracias. Agradecen a todos los señores que se han apersonado a esta citación para tocar el tema ya mencionado, como también hace constar en actas que hemos cursado la invitación adecuada para que puedan presentarse. Gracias. Hemos solicitado con anticipación la participación del señor Wilber Gabriel Rosas Beltrán, ministro del Ambiente, quien no se ha apersonado y ha mandado como su representante al señor Eduardo Calvo Buendía DNI, bueno, asesor del Viceministerio de Gestión Ambiental. No sé en dónde está el señor. De todas maneras, este le hace llegar usted los saludos al vice al ministro del medio ambiente y también estamos haciendo la constancia en acta que lo hemos invitado al ministro porque queremos que nos dé soluciones el ministro. De todas maneras, escucharemos su aporte. Una cuestión previa, señor presidente. Pero también haga llegar lo que le estamos necesitando. Ha solicitado una cuestión previa. La palabra tiene el congresista. El congresista Valer. Colega Valer. Muchas gracias. Señor presidente, solicitado una cuestión previa por la siguiente consideración. Se ha invitado al ministro. Y la costumbre es que venga él mismo. Y no envíe a un segundo o tercer funcionario de su estructura orgánica. Como lo ha dicho el congresista Flores, Víctor Receferino. El día de ayer hemos tenido un debate muy amplio en otra comisión. Y hemos sometido a votación. Si vamos a escucharlo o no al viceministro y a los otros señores que han venido en su representación. Y el resultado de esa comisión fue no aceptar la presencia del viceministro ni de los otros asesores. Por esa consideración, solcito, que se someta a votación si vamos a aceptar o no la presencia del asesor del ministro y de los otros funcionarios no titulares que han venido esta tarde. Por tanto, señor presidente, le ruego someter a votación para recibir o no a estos funcionarios de segundo nivel. Muchas gracias, presidente. La palabra, señor presidente, por favor. Muy bien, estamos tocando el tema sobre lo que ha solicitado la cuestión previa el congresista Valer. Pero es sobre ese tema, ¿verdad? Ha solicitado primero el uso de la palabra el señor colega congresista José Yerí, luego el colega Martí Cuarena y posteriormente el colega Flores Ruiz. Tiene el uso de la palabra, señor congresista José Yerí. Muchas gracias, señor presidente. Y bueno, secundar a lo que ha manifestado el congresista Valer, pero yo sí considero una falta de respeto hacia esta comisión y ante otra cualquier comisión que el titular que ha sido invitado no participe. No sé qué estará pensando el ejecutivo que puede faltarnos el respeto a la investidura congresal. Y más aún porque son temas de relevancia y de importancia, no solamente para el Parlamento, sino también para la ciudadanía que está atenta a lo que venimos conversando, dialogando acá. Yo no dudo en ningún momento de las capacidades profesionales del equipo técnico que viene en su representación. Pero a quien hemos invitado es al titular. Y por respeto hacia el Congreso y hacia esta comisión, deberíamos mandar por lo menos una nota de protesta. Y segundo, evidentemente, lo que dice el congresista Valer, que incluso iría que quede solamente en su facultad discrecional como presidente de la comisión y simplemente se reprograme y se dé una oportunidad adicional para que el señor ministro venga físicamente para exponer sobre los temas que lo hemos convocado. Eso es lo que quería indicar, señor presidente. Gracias. Gracias, señor congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Jorge Martí Cuarena. Gracias, señor presidente. No en el ánimo de entrar en contradicción. Creo que para tomar una decisión, yo desconozco las razones por las que el ministro no haya podido venir. En todo caso, preguntaría cuándo ha sido cursada la invitación, porque así como nosotros también tenemos agendado muchos temas con anticipación, a veces ya no se puede, no es posible a veces asistir. Si eso es así, yo creo que hay que evitar adelantar la opinión. Uno, en razón a lo que ha ocurrido hoy día en la junta de portavoces. Hay que tener mucho cuidado para emitir un juicio sobre algo cuando realmente no conocemos todos los elementos. Por eso le pido, señor presidente, cuándo ha sido cursada la invitación, qué respuesta le ha dado el ministro para justificar su ausencia hoy día. Yo entiendo si hay temas que exigen la presencia del ministro. En eso estamos totalmente de acuerdo. Entonces, para tomar una decisión, llegar a la votación que ya han llegado ayer, hay que conocer todos los elementos. Gracias. Señor presidente. Gracias, señor congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Víctor Flores Ruiz. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, en realidad, el debate que hubo ayer fue bastante intenso también con respecto al tema, ¿no? Dos cosas. La primera es, lo primero es que el Ejecutivo tiene sus ministros, y los ministros son la voz cantante del Ejecutivo y también de las estrategias de gobierno. Entonces, no podemos permitir de que pueda venir un, con todo el respeto que se merece y con toda la sapiencia que pueda tener los funcionarios de más alto nivel de las carteras. Pero las decisiones políticas son justamente las que nos interesa ver y también calibrar, porque nosotros estamos escuchándole al ministro, cualquiera sea su cartera, y estamos escuchando prácticamente las estrategias del Estado frente a tal o cual ministerio. Entonces, mi sugerencia es, lógicamente, si nosotros invitamos al ministro, el ministro tiene la obligación de contestar si puede o no puede. Bien dicho por el colega Martí Corena, también las citaciones tienen que ser con la debida anticipación para que ellos puedan programar su participación. Uno. Y dos, hoy en día la virtualidad nos permite hacer esos, digamos, esas libertades, ¿no? Antes no había la virtualidad. En todo caso, tenía que ser sí o sí presencial las reuniones. Entonces, hoy en día, con la recarga, con la recargada agenda que tenemos todos de estar conectados muchas veces a dos y tres comisiones simultáneamente, hace, por ejemplo, que en este momento yo no puedo estar físicamente en el hemiciclo, en el hemiciclo por Rava-Renechea, que me hubiera gustado, pero tengo que cumplir también con otras actividades. Entonces, por lo tanto, esas decisiones tienen que ser tomadas desde el punto de vista de la opinión cantante, de la opinión, digamos, del Ejecutivo. Y eso es lo único, esa opinión política solamente la puede traer el ministro. Por lo tanto, me adhiero a lo pedido por el colega Valer y a la vez también emito mi voz de protesta, que ya lo dije anteriormente. Muchas gracias, señor presidente. Presidente, para argumentar jurídicamente, por favor, ya que el congresista Martí Corena me ha pedido de que argumentemos y tengamos todos los elementos para poder solicitar lo que he solicitado. Señor presidente, si usted me permite la palabra. A ver, un momentito, por favor, colega. Debemos indicar que hemos invitado al ministro el 1 de octubre del 2022 con oficio 040-2022. Y se le he invitado por una emergencia porque sí hemos tenido en nuestro despacho y hay varias personas que están presentes sobre la problemática y el hambre que están pasando porque no se les está atendiendo sobre este tema y tenía que estar hemos citado al ministro del Ambiente y al viceministro. El viceministro de la Pesca y Acuicultura está presente, pero el ministro del Ambiente no ha venido y ha mandado a su representante. Estamos en una cuestión previa. Va a sustentar el señor. Solamente, señor presidente, con respeto, la respuesta del ministro, ¿cuál ha sido para ausentarse? Si es que ha habido. No hay una respuesta. Entonces, en esta cuestión previa va a sustentar el congresista Héctor Valer y luego someteremos a votación. Tiene el uso de la palabra, colega congresista Héctor Valer Pinto. Gracias, presidente. El reglamento del Congreso de la República, en uno de sus artículos, amparado en el artículo 128 de la Constitución, dice lo siguiente. Los ministros son individualmente responsables por sus propios actos y por los actos presidenciales que refrenan. Todos los ministros son solidariamente responsables por los actos delictivos o violatorios a la Constitución o a las leyes, es decir, al reglamento del Congreso de la República. Entonces, cuando envían un asesor, ellos no son responsables de la toma de decisiones que pueden tomar en una comisión, señor presidente. Cuando se invita a un ministro, es porque se está invitando con doble propósito. Uno, con el propósito que él esclarezca los hechos que están ocurriendo en su sector, en el marco de su ley orgánica y en el marco de la Constitución. Y el segundo es que si no absuelve las preguntas o no explica adecuadamente en esta comisión, es pasible de ser interpelado. Entonces, cuando un ministro envía a un funcionario de un nivel que no tiene responsabilidad política conforme a la Constitución, entonces lo que está haciendo es obviar y vulnerar el debido proceso de invitación de acuerdo al reglamento del Congreso. Y esto no solamente es una falta de respeto, sino es una vulneración conductual de parte del señor ministro. Por esa razón, si él no pudo venir, ha debido excusarse como siempre lo han hecho todos los ministros, señor presidente. En este caso, si el señor asesor no tomara decisiones suponiendo o no nos explicara adecuadamente sobre el derrame petrolero que en este momento es un litigio internacional entre Perú y la empresa Repsol y compañía y la violación de los derechos humanos a estos hermanos pescadores, entonces a él no se le puede invitar para censurarlo. El señor asesor podrá conocer mucho del tema. Lo que queremos acá es que el señor ministro venga conforme a su espíritu que usted lo ha convocado. Por esa razón, señor ministro, señor presidente, mi pedido se ampara en el artículo 128 de la Constitución y los artículos concordantes a ella que están precisados en el reglamento del Congreso. Por esa razón, señor presidente, quisiera que usted someta a votación si vamos a recibirlos o no a estos funcionarios que han enviado los señores ministros. Muchas gracias, presidente. Sí, estamos tocando el tema sobre el ministro del Medio Ambiente quien ha sido invitado para ver lo que ha pedido la cuestión previa el congresista Valer Pinto. Vamos a someter a votación. Secretario técnico, sométase a votación. Cuestión previa presentada por el congresista Héctor Valer Pinto. Congresista Flores Ruiz. Flores Ruiz, a favor. Gracias, congresista. Congresista Cordero Ayontay. Congresista Revilla Villanueva. Congresista Revilla Villanueva. Congresista Zeta Chunga se encuentra con licencia. Congresista Quito Sarmiento. Congresista Quito Sarmiento. Congresista Rivas Chacara. Congresista Quispe Mamani. Congresista Espinosa Vargas. Congresista Geri Noré. A favor. Congresista García Correa. Congresista García Correa. Congresista Morante Figari. Morante Figari, a favor. Gracias, congresista. Congresista Dávila Atanasio. Gracias, también. Dávila Atanasio, a favor. Gracias, congresista. Congresista Cixia Vásquez. A favor, señor secretario. Gracias, congresista. Congresista Bazán Calderón. Bazán Calderón, a favor. Gracias, congresista. Congresista Córdoba Lobatón. Gracias, congresista. Congresista Correa Lobatón. Congresista Valer Pinto. A favor. Bien. Congresista Burgos Oliveros. A favor. Señor secretario. Congresista Darwin Espinosa, a favor. A favor. Darwin Espinosa. Gracias. Gracias. Congresista Burgos Oliveros. En contra. Señor secretario. Congresista Córdoba, a favor. Gracias. A favor. Perfecto. Congresista Burgos Oliveros. En contra. En contra. Congresista Martí Correta Mendoza. Señor presidente. A favor. En razón de que no ha habido respuesta de parte del ministro con respecto a la invitación. La presidencia. A favor. Bien. Señor secretario. Congresista. Francisco Mamani de la región de Puno. A favor. Ispe Mamani, a favor. Perfecto. Correta Rivas Chacara. A favor. A favor. Congresista Quito Sarmiento. Congresista Quito Sarmiento. Congresista Revilla Villanueva. Congresista García Correa. La congresista Correa. Votó en el Microsoft Team. A favor. Congresista García Correa. Ha votado a favor también en el Microsoft Team. Porque tiene problemas con el audio. Congresista García Correa. Han registrado 13 votos a favor. Secretario técnico. Quito Sarmiento. Abstención. Abstención. Bien. Han registrado 13 votos a favor de la cuestión previa. Un voto en contra. Una abstención. Adelante, señor presidente. Ha sido admitida la cuestión previa. Por lo tanto, lo volveremos a citar al señor Wilber Gabriel Rosas Beltrán, ministro del Ambiente. Vamos a dar pase al señor Gabriel Gerardo Salazar Vega, viceministro de Pesca y Agricultura del Ministerio de la Producción, para que pueda informarnos sobre el derrame del petróleo, para que puedan también indicarnos qué acciones han tomado sobre el acceso a las indemnizaciones mensuales acordadas con la empresa Repsol. Como también sobre la apertura del segundo padrón por la afectación de este derrame. Buenas tardes, señor viceministro Gabriel Gerardo Salazar Vega. Tiene usted el uso de la palabra. Buenas tardes, señor presidente de la Comisión de Producción del Congreso de la República. Buenas tardes a todos los congresistas y participantes. Un poco para comentarles, dentro de la primera lista, el Ministerio de la Producción sí se encargó de hacer una evaluación de los pescadores artesanales afectados dentro de la jurisdicción que se consideró todo lo que es el derrame de petróleo. En esa evaluación, en la primera lista, se alcanzó un listado de 2.548 pescadores artesanales que fueron elevados al Ministerio de Economía para que sea alcanzado a la entidad responsable del registro de los pescadores artesanales. Sin embargo, en este listado, a través de la relación de las municipalidades y de INDECI, se obtuvieron un promedio de 3.500 porque habían ya incluido algunas familias, algunos temas de comerciantes y se generaron un mayor número. Sin embargo, en la segunda etapa, el segundo listado, ya el Ministerio de la Producción ya no ha podido participar porque ya fue netamente el registro a través de las municipalidades y la evaluación a través de INDECI, quien ha generado ya la evaluación. Pero el Ministerio de la Producción tampoco es que se ha quedado sin hacer nada, ¿no? Ha hecho una evaluación de todos los aspectos a través de IMARPE, quien ha hecho una evaluación de los aspectos ambientales que ha podido ocasionar este derrame, lo cual está generado hoy un informe. Y actualmente también San IPEZ ha hecho evaluación de los recursos hidrobiológicos que estaban saliendo de esas zonas y ha visitado los mercados para poder determinar si hay algún punto focal de contaminación de estos recursos o hayan salido esas zonas que estén contaminadas. Los cuales, adicional a esto, San IPEZ ha venido capacitando a varios pescadores, lo cual nos ha permitido ya un poco capacitar los perjuicios que puedan determinar con este tipo de afectación. Sin embargo, vamos a iniciar, IMARPE va a iniciar una evaluación de una primera fase de los aspectos que están quedando con, que puedan haber todavía algunos rasgos de contaminación por parte del petróleo, ¿no? Entonces, hay temas que se están evaluando todavía, que van a iniciar evaluaciones por parte de la entidad científica. Entonces, eso es lo que básicamente hemos podido, podemos comentar, no sé si es que hay algunas preguntas más profundas que podamos comentar. Bien, si hubiese algunas preguntas de los congresistas, pueden hacer el uso de la palabra para poder tener claro sobre este punto que es de suma importancia, ya que nuestros hermanos ciudadanos peruanos se han visto muy afectados. ¿Algún congresista que desea hacer el uso de la palabra? Señor presidente, si me permite. Sí, ha solicitado el uso de la palabra el congresista Jorge Martícuarena. Sí, uno para saludar que ustedes incluyan, digamos, a los pescadores artesanales que son los más afectados en este tema. Yo lo que quiero saber es si ellos mantienen una comunicación permanente con ustedes en el tema del daño que se ha generado, si ellos están siendo escuchados, no solamente por ustedes, sino por el Ministerio del Ambiente también. ¿Cómo va, digamos, el avance a la solución que ellos han estado reclamando? Porque hasta ahora ellos siguen insistiendo en que realmente todavía no se le ha atendido en la dimensión de la gravedad del daño causado. Nada más, señor viceministro. Bueno, usted va anotando todo para que pueda ir. No sé si hubiese algún otro congresista que desea hacer el uso de la palabra. ¿Hay algún congresista que ha solicitado el uso de la palabra? Bien, la presidencia tiene las siguientes preguntas al señor viceministro de Pesca y Agricultura del Ministerio de la Producción. Señor viceministro, el derramamiento de petróleo en las costas peruanas en Lima y Chancay se produjeron el 15 de enero del 2022, perjudicando enormemente de manera laboral y económica a nuestros hermanos pescadores y sus familias. Hoy, 5 de octubre del año 2022, a casi nueve meses, ¿qué acciones directas, eficientes han desarrollado su despacho viceministerial? ¿Han tomado algunas medidas alternativas para que los afectados no se hayan sentido abandonados por su sector? ¿Qué compromisos han asumido en beneficio de ellos? Y segundo, los pescadores afectados han venido reclamando de manera constante el resarcimiento económico que había asumido como compromiso la empresa Repsol. ¿Han actuado ustedes para la solución en ese sentido? ¿Cuántos afectados han sido beneficiados? ¿Cuándo terminarán de solucionar al 100% a estas afectaciones? ¿Asimismo, han planteado una línea crediticia a través de un reactiva con un año de gracia y pagadero en 10 años? ¿Han respondido a esta justa solicitud de qué manera han actuado en ese sentido? Y por último, ¿tiene usted conocimiento que mientras la empresa Repsol arriba un acuerdo con los pescadores de Chancay para el otorgamiento de una indemnización mensual de 3.000 soles el primer ministro, Aníbal Torres, llega a un acuerdo con la empresa Repsol por el importe de una indemnización de 2.000 soles en perjuicio de los pescadores, ¿cuál es la posición de su viceministerio? Esas serían las preguntas de la presidencia y no sé si algún otro congresista desea hacer alguna otra pregunta para que pueda ya ir absolviendo el viceministro sobre estas interrogantes. Vamos a el uso de la palabra al señor viceministro. Tiene usted el uso de la palabra, señor Gabriel Salazar Vega. Sí, definitivamente lo que sí se ha cumplido es el otorgamiento de créditos a los pescadores artesanales a través del Fondo de Desarrollo Pesquero. Según la información que tengo, ya se ha dado gran cantidad de créditos actualmente por falta presupuestal. Se ha retenido, sin embargo, hay a la espera varios créditos todavía por temas presupuestales. Todavía no se ha podido cumplir en algunos aspectos, ¿no? Se han dado aproximadamente ya 6 millones de soles en créditos, entre ellos el gran número de esta zona. Sin embargo, aún faltan. Estamos esperando un adicional presupuestal que se ha solicitado. Y es posible que el 15 de octubre en Mazón nos tengamos ya ese adicional que estamos pidiendo para créditos hacia los pescadores artesanales afectados. Con respecto a pesca artesanal es la responsable de escuchar directamente a estos pescadores, lo cual creo que mantiene coordinación permanente. Adicional a esto, estamos programando, hay una ONG BWB, que justo ayer me conecté con ellos, con una de las representantes, para ampliar un poco la evaluación que tiene y qué planteamientos podemos generar para poder buscar petróleo nunca más, ¿no? O sea, que no haya una afectación posterior a ese pescador artesanal, cómo prevenirlo en esos temas. Entonces, estamos trabajando con algunos ONGs que puedan también ayudarnos a poder mejorar la situación de los pescadores. Tenemos programación, creo que la próxima semana, con esta ONG, la cual nos va también a exponer sobre la problemática actual que están pasando los pescadores y qué aspectos podemos mejorar y cómo incrementar y mejorar su ayuda. Como yo le digo, sanitariamente también se están evaluados los recursos bivalvos que se encuentran dentro de la zona para poder evitar y cómo mejorar su proceso, ¿no? Y en qué momento pueden ser extraídos. En ese aspecto se está haciendo un control por parte de Sanipés y por parte de IMARP está haciendo monitoreos biooceánicos, oceanográficos, de las diferentes zonas, lo cual las próximas actividades están ya programadas a partir del 17 al 31 de octubre del 2022. Entonces, todas las entidades están trabajando para poder mejorar la situación de estas zonas con los créditos o los aportes de 3.000 soles que se han dado hasta donde tenemos conocimiento que ya varios de ellos creo que están cumpliendo ya con sus 18.000, creo que era el acordado que se les iba a completar. En algunos casos ya creo que ya están en la última cuota y en otros casos creo que han esperado para recibir todo completo, ¿no? O sea, ese es el conocimiento que tenemos con el tema de los pescadores artesanales. Gracias. Y yo todavía ahí tengo algunas preguntas, pero no sé si tienen los congresistas. En todo caso, también vamos a dar pase para que exponga el representante de los pescadores artesanales de los distritos de Chancay y Ancón. ¿Está el representante? Gracias. Señor Presidente, señores miembros de este honorable Congreso de la República. El día de hoy llegar al salón de don Raúl Porras Barnechea y haber escuchado las palabras del viceministro Salazar Vega, con respeto a lo que se merece, señor Presidente, trae a mi mente la exposición histórica que hizo don Mario Polar Ugarteche, senador de la República, cuando dijo que teníamos que tener mucho cuidado con aquellos funcionarios que eran pericotes de biblioteca. Porque cuando no se conoce la realidad de un pueblo, es muy difícil poder ser un funcionario. Señor Presidente, he escuchado con mucha pena el CREO, me parece, o que se haya otorgado a un universo de más de 26 mil afectados, un crédito por 6 millones de soles. Si sacamos la cuenta, señor Presidente, esto quiere decir que se le ha dado para comprar una docena de anzuelos y 100 metros de cordel, porque le tocaría a cada uno 232 soles. Señor Presidente, el oquicidio penado y castigado por la Corte de Roma nos hace cómplice a todos, señor Presidente, porque el día de hoy solamente se está mencionando a nuestros hermanos pescadores. Pero quienes no conocen el universo del cual dependemos de nuestro mar, detrás de ellos también existen los recurseros, los fileteros, los sombrilleros, los comerciantes, aquellos hombres y mujeres que vieron con esperanza que después de la pandemia, después de dos años, se abría esa luz dentro del túnel de la esperanza y de la reactivación económica, pero que debido al derrame de más de 11 mil barriles de petróleo, todos esos sueños se han caído, señor Presidente. Se hablan de cifras astronómicas, como 3.000 soles. Pero, señor Presidente, a través suyo, traslado los 3.000 soles al Ministerio de Producción y al Ministerio de Pesquería para preguntarle, al tipo de cambio tendríamos 729 euros. ¿Usted le podría dar a un pescador 729 euros en la Coruña, en Puerto Palos, en Tenerife, en las Canarias, en la Palma Real de España? No, señor Presidente, lo que estamos pidiendo es una compensación justa para todos nuestros hermanos. Han estado mendigando durante dos noches o tres noches, fuera de un estadio y con inmensas colas. De la última lista, más de 13.000 personas y solamente fueron aprobados 600 y pico. Hemos tenido autoridades que han estado vigilantes. No lo hemos tenido, señor Presidente. Me gustaría mucho que, habiendo representantes de la Dirección de Pesquería Artesanal, nos digan, si se rechazó a un pescador su inscripción cuando se le dijo, ¿sabes qué? Los formularios que llenaste, la letra se parece a muchas de las letras de otros pescadores. Y yo les pregunto a ellos, ¿acaso no saben que mis hermanos pescadores son iletrados? Le preguntaría al mismo director de pesquería, cuando le piden a un pescador que le entregue una foto. ¿Alguna vez han visto a un pescador en la peña arriesgando su vida, tomándose un selfie? Sí. Increíble, señor Presidente. Entonces, y asimismo al representante del ambiente pesquero le preguntaría, ¿es que acaso no saben, señor Presidente, que cuando Rexol ha hecho la limpieza de la playa, ha utilizado disco, y ese disco solamente levanta de 8 o 9 centímetros, cuando el crudo ya está en una profundidad de 30 o 40 centímetros, que es donde nace el alimento biomarino. Y todas las especies, señor Presidente, como el chita, el lenguago, el trambollo, y otras bondades que tiene nuestro mar, ya no están en las orillas de Chancay y Guaraná. No hay que tenerle cuenta, ¿no? Yo voy a hacer comisión, ¿ya? Sí, yo pienso que... A ver, por favor, a los señores congresistas, sus audios. Simplemente porque es para mejores... Sí, señor Presidente. Si me lo permite usted, el día de hoy vengo a pedirle justicia para mi pueblo. Un pueblo que tiene historia, un pueblo que tiene cultura y que vive de su mar. El mar de Chancay. El mar donde está hundido el barco de la Covadonga. Un mar, señor Presidente, del cual dependemos mucha gente. Y que en algún momento mi pueblo ha agachado la cabeza con la esperanza de que podamos nosotros recibir, señor Presidente, la compensación para esas más de 16.000 personas. Se le ha entregado, señor Presidente, una compensación, como lo dice el señor viceministro a través suyo, de cerca de 18.000 soles o 15.000 soles. ¿Pero qué nos dice, señor Presidente, si el día de mañana hay un maremoto? Estamos dentro del cinturón de fuego del Pacífico. Y vuelve a aparecer, como hace 20 días, nuevamente el crudo en el mar de Chancay. Señor Presidente, donde encontraba usted el yuyo y era parte del recurso de los niños que sacaban el yuyo, sacaban las conchitas para poder tener un ingreso más. El día de hoy, señor Presidente, hay solamente una mancha ologinosa, que es petróleo, señor Presidente. Entonces, señor Presidente, lo único que le pedimos es que se nos permita, se nos permita aperturar la tercera lista, que vendría a ser la segunda lista, señor Presidente. Porque Rexol ha dicho a través de su representante, José Alemán, que sí quiere pagar, señor Presidente. Pero nos encontramos con Quindesi, la PCM, y los ministros le dan la espalda a nuestro pueblo. Ellos son los que dicen no. La lista se cerró. Sin decir si Rexol tiene un bono o tiene un seguro en Canadá por 285 millones de dólares. O es que la aseguradora ha conversado con alguien. Porque qué raro, señor Presidente, que el señor alcalde de Ancón, a pesar de que dice que la PCM cierra la lista, ellos han vuelto a abrir y a exigir que la PCM reconozca esas listas. Y en Chancay, nuestra alcaldesa citada el día de hoy, le da la espalda al pueblo, señor Presidente. Pero, señor Presidente, el día de hoy apelo a la majestuosidad de la Comisión y del Congreso de la República, señor Presidente, para pedir y exigir que se abra la tercera lista, señor Presidente, en beneficio de una población que se muere de hambre. Población que soportó desastres naturales. Población que soportó la pandemia del COVID. Y cuando vio la luz de la esperanza que podían rehabilitar sus economías domésticas, viene lo de este ecocidio, que para nosotros ha pasado como cualquier accidente, pero que el mundo condena, señor Presidente. Muchísimas gracias, señor Presidente, por la oportunidad que le está dando, no a un consejero regional, sino a mi provincia de Guaral. Muchas gracias. Gracias, señor representante de los pescadores artesanales. Entendiendo que para que se pueda aperturar el segundo padrón por la afectación del derramamiento de petróleo, para que puedan acceder a las indemnizaciones mensuales acordadas, también tiene que ver sobre este tema el gobernador regional de Lima, el señor Ricardo Chavarri Oría. ¿Se encuentra el señor gobernador? Hace un oficio y una constancia que el señor gobernador no se ha personado a la solicitud de la Comisión de Producción Micro y Pequeña Empresa y Cooperativa. Señor Secretario, haga usted la constatación que no se ha presentado el señor gobernador Ricardo Chavarri Oría. No está, no está. La señora Domitila Aurora Dulanto de Balta, alcaldesa de la Submunicipalidad Estrital de Chancay, ¿se encuentra? Sí, pero la invitación es al gobernador, no a los representantes. Por lo tanto, queda en acta que el señor gobernador Ricardo Chavarri Oría no ha venido, lo volveremos a citar y si no tendrá que venir de grado fuerza, porque es lo que nos faculta al Congreso de la República. La señora Domitila Aurora Dulanto de Balta, alcaldesa de la Municipalidad Estrital de Chancay, ¿se encuentra presente? También, señor secretario técnico, haga la constatación para volver a citar y si no viene, solicitar que vengan de grado fuerza. La alcaldesa no se encuentra. Él ha mandado un documento. No, pues, señor secretario, estoy preguntando si está. No, no se encuentra. Ha mandado un documento solicitando reprogramación. Ok, el señor general de brigada Carlos Manuel Yañez Lazo. Ha venido en representación del señor. Voy a disculpar usted, pero hay una cuestión previa, que todos los titulares debieran estar aquí. Estamos haciendo una constatación a través de la Secretaría General. Gracias. Técnica de la Comisión de Producción. Y si no están, pues, tomaremos las acciones correspondientes. Existe algún representante más de los pescadores. Bien. Habiendo recibido las... Ha venido usted la representante de pescadores de Chancay. Ahí tiene usted, por favor, el micro. Y siendo puntual, por favor... ... ... Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por tomarnos en cuenta. La que habla es la presidenta de la asociación afectada por el derrame de petróleo de Repsol de Chancay. Vengo a nombre de todos mis hermanos que no hemos sido escuchados. Yo represento a que habla a 500, más de 500 personas que están en mi gremio, que somos pescadores artesanales, independientes, de redes, de orilla, cangrejeros, marisqueros, en general. Pedimos, por favor, que la alcaldesa ahora en este momento no se encuentra presente. Gracias a ella hemos sido rechazados como pescadores. Aún en su momento, cuando nos ha pedido el carnet de pesca, en ese momento no lo teníamos porque nadie no se preocupa por tener un carnet de pesca. La mayoría somos independientes. Entonces, como pescadores de orilla, de pinteros, nadie se preocupa por tener un carnet. Pero cuando hubo la segunda lista, nos obligaron a sacar ese carnet y lo sacamos y aún así nos han rechazado. Y la señora alcaldesa nos amenazó con denunciarnos si seguíamos en este proceso. Y yo le invité a mi casa que se podría hacer que para verificar si somos pescadores realmente. Vengo a nombre de todos ellos. Por favor, que se nos escuche y le pido encarecidamente al ministro Aníbal. Por favor, que vuelva a abrir la tercera lista para que todos seamos escuchados y en su momento nos puedan, así como como presidenta que soy de la Asociación de Pescadores, por favor, que nos tomen en cuenta. Que ya no nos pisoteen más. Que seamos escuchados. Solamente queremos eso. Que nos tomen en cuenta, sobre todo, porque Chancay en este momento se encuentra de luto y no tenemos ninguna representante. Más de 13.500 expedientes que nos hemos amanecido tres días, tres noches en plena lluvia. Prácticamente es una burla para la alcaldesa. Y hoy, que no está presente, para nosotros con esto ya simplemente a ella no le interesa a su pueblo. Y a mí me gustaría, como ahora que estoy acá en el Congreso, que estoy frente a ustedes, que son nuestros representantes, nuestra autoridad, tomaran cartas al asunto. No sé por qué motivo no nos toman en cuenta, aún ella sabiendo que Chancay, que todo Chancay se mueve a través de la pesca, señores, presidente. Eso es todo. Muchísimas gracias. Gracias. Este, usted es la señora. Soy la señora Raida Cruz Blas, presidenta de la Asociación de Afectados por el Derrame de Petróleo de Repsol de Chancay, Peralvillo. Y la señora Inés Ramírez Arias está. Tiene usted la palabra, por favor. Y enseguida ha solicitado el uso de la palabra, el congresista José Yerí Orién. Presidente, señores congresistas, muy buenas tardes. Quien le habla, la señora Inés Ramírez Arias. Vengo en representación de comerciantes, vendedores de comida... Gracias. Les decía, vengo en representación de todos ellos. Y como bien es cierto, el pueblo de Chancay es un pueblo portuario, en que toda la economía se basa en cuanto a la pesca, ¿no? Está nuestra economía basada en eso. Y si nuestro puerto está cerrado, entonces no tenemos ingreso, no estamos generando ingreso. Y aparte de eso, tenemos a nuestra alcaldesa prácticamente en contra de nosotros. La elegimos nosotros para que nos apoye, pero lamentablemente no la tenemos en nuestra representación. Por eso es que le pedimos a usted, les agradecemos que nos reciban y le venimos a pedir al ministro Torres, por favor, nos ayude, nos apoye para volver a generar nuestros ingresos. Llevamos nueve meses prácticamente paralizados, sin siquiera poder generar absolutamente nada. Eso le vengo a pedir en nombre de todos mis compañeros que somos más de 3.000 comerciantes. Señor presidente, muchas gracias. Eso le vengo a pedir. Gracias. Muchas gracias. Ha solicitado ahora el uso de la palabra el señor congresista José Yería. Creo que primero, por favor, señor presidente, creo que terminamos de escuchar a nuestros invitados. De ahí, por favor, le pido que me dé el uso de la palabra. Bien. Vamos a hacer una excepción, porque ha habido, o sea, para eso hemos pasado por una relación. Pero usted, ¿a quién representa? Díganos. Y tiene el uso de la palabra por dos minutos, por favor. Buenas tardes, señor presidente. Le agradezco que me pueda hacer la palabra el día de hoy. Yo soy Brisa Robles, soy representante de todos los prestadores de servicios, así también como los que fomentan el turismo y, en general, todas las personas que estamos esperando la indemnización por parte de la empresa. Si bien es cierto, ahorita están tocando el tema de la pesca, sí, es uno de los que se ha visto más afectado, es cierto, pero no es el único. Chancay no solamente es una ciudad que se basa en lo que es la pesca. Chancay, uno de sus pilares económicos es el turismo y nuestra principal fuente son las playas. Las personas acuden principalmente por ello y toda nuestra cadena económica gira en torno a eso. Si bien las playas del puerto y Chorrillo se han sido cerradas desde la primera semana, perdón, desde que pasó el incidente, no solamente se ha visto afectado ese sector, se han visto afectados todos los ambulantes, se han visto afectados todos los prestadores de servicios, se han visto afectados incluso los que prestan servicios en lo que es el sector transporte. Nosotros el día de hoy queremos acudir mediante usted a que pueda tomar en consideración todos los que hemos quedado a la espera, porque si bien nosotros hemos escogido a nuestra autoridad como alcalde, quien se supone que es quien debe representarnos, la verdad es que no lo hace. Hace ya buen tiempo la que fue electa de manera democrática dejó de poder tomar el cargo de manera directa. Quien asumió desde ese momento el rol de alcalde fue la teniente alcaldesa, quien yo le digo directamente, ella es mi prima, y sin embargo, a pesar de poder tener esa cercana y poder haber tenido esa comunicación, lamentablemente nunca ha sacado cara por la población. Esa es la verdad. Nosotros hemos hablado con ella de manera directa, le hemos explicado, le hemos presentado documentación, todo en absoluto, y aún así los criterios de evaluación no han sido iguales para todos. Yo le voy a poner un caso puntual, si me permite. De un grupo de los agrupados, 64 personas, ¿cómo es posible que puedan reconocer a cuatro y dejar a todos los demás de lado, tomando en consideración los mismos criterios? Y así como nosotros hay muchos más, no es posible que porque no puedan presentar las pruebas que ellos quieren que les den, se les niegue el derecho de poder ser reconocidos como afectados cuando en realidad lo son. Por favor. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el señor Víctor Raúl Landa, representante de los comerciantes. y pescadores de la General de Ventanilla, Santa Rosa, Ancón y Chancay. Lo que me trae aquí, señores, es para que ustedes tengan conocimiento, señores congresistas, a través de su presidencia, el grado de afectación tremendo que tiene el litoral peruano. Hay una serie de omisiones en todo sentido, partiendo de las empresas supervisoras, en este caso el ente técnico del Ministerio de Energía y Minas, que es Ocinermin, a través de una plataforma, un decreto supremo que no ha sido utilizado en ningún momento, el 081, que determina el grado de afectación de los bancos naturales. Las áreas que han sido consideradas a través del organismo de evaluación y supervisión del medio ambiente, que es la UEFA, ha considerado, dentro de su informe publicado en la página web, de 11.061 hectáreas, que comprende las zonas desde Ventanilla hasta Chancay, no considerando en su evaluación lo más importante de nuestro mar, que es el banco natural. Solamente para darles a entrever, señores, a través de su presidencia, el grado de afectación tremendo que ha tenido en el banco natural de esos sectores, que va a ser de manera irremediable, y no ha sido considerado en ese informe. Estoy hablando de 260 hectáreas de banco natural en el Mar de Ventanilla, 230 hectáreas en Santa Rosa, 2.191.01 hectáreas en la localidad de Ancón, y 420 hectáreas en Chancay. Estas áreas no han sido consideradas, más aún, el grado de metraje que han expuesto dentro de su informe, que han dicho que se han derramado 11.000 barriles de petróleo en el mar. En el mar del Doricum, según el informe del mismo capitán, transportaban 132.000 toneladas métricas. Y al momento de haberse dado cuenta del derrame y cierre de válvulas, según su informe técnico presentado a la Comisión de Pueblos Andinos, se quedaron con 50.000 toneladas métricas en sus bodegas. Quiere decir que 82.000 toneladas métricas han sido vertidas al mar. Sin embargo, han cuantificado que son 11.000 barriles, pero cualquier ingeniero le puede decir que haciendo la conversión correcta, en 25 toneladas métricas estamos hablando de 174 barriles. En 1.000 toneladas métricas, 6.095 barriles. En 82.000 toneladas métricas, señores, estamos hablando de más de 500.000 barriles vertidos a nuestro mar y no han sido considerados en ningún informe. La realidad de este ciclo, tanto del ecosistema como el ciclo económico de la pesca artesanal que se realiza en la zona anerítica de 200 metros de línea de costa, tanto para el personal de pescadores no embarcados y embarcados, ha afectado un circuito tremendo, tanto de inicio de la pesca artesanal y hacia adelante, a lo que es comercio, transporte, venta y turismo. Tal es así que no han sido cuantificados absolutamente nada con respecto al errado de afectación. Hay mucha gente y población que ha sido afectada que no ha sido considerada en ningún lugar. Yo les pido, señores congresistas, que se sumen a este pedido, que se sumen a esta situación y vean la real afectación que ha tenido nuestro mar. He visto congresistas de la República que han pertenecido a la Marina. Yo como el marino protejo lo que de niño se me enseñó, el mar. Yo vivo en Ventanilla, he nacido ahí. Y lo que estoy lanzando mi voz de protesta a través de su comisión, que se vea esta situación. Mucha gente no ha sido empadronada correctamente. Acá se encuentra personal del INDES, si no me equivoco, a mis espaldas. Yo también soy evaluador de daños analistas, necesidades y especialista en gestión de riesgos y desastres. Y se hace un procedimiento correcto de un llenado de un EDAN conforme una ficha. Sin embargo, se hizo de manera irregular, no llegando al procedimiento de un EDAN. Es por eso que estamos viendo actualmente que no se ha llenado la debida correcta y forma de las personas que están afectadas. No se ha hecho una cuantificación con respecto a grave afectación de cada una de esas personas. Si queremos hacer las cosas bien, veamos las omisiones que han habido, tanto de UEFA, tanto de Ocinermin, tanto del gobierno local que también puso muchas omisiones en su momento. Si no fuera por el DDI de Lima y Callao, a los 17 días, que no era su competencia, sino el gobierno local, no se hubiese siquiera empadronado a 10.000 familias. No solo son 10.000 familias, es muchas más. Agradezco la participación, señor presidente, a su presidencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Ya hemos dado la participación a los que están anotados. Ahora voy a dar la participación. Estamos en una sesión ordinaria de la Comisión de Producción. Tiene el uso de la palabra el congresista José Yerid Orea. Muchas gracias, señor presidente. Y luego de escuchar cada uno de los testimonios, aumenta mi preocupación del tema que ya conocíamos. Y gracias por la diferencia de tomar en participación o en cuenta algunas exposiciones que era preciso conocer. Porque justamente cuando estábamos acabando la sesión de economía, me encontré con algunas personas que también, al igual que los amigos que están acá presentes, se habían visto afectadas y no se estaba tomando en cuenta la real dimensión del daño. Y, consecuentemente, tampoco se estaba tomando en cuenta que ellos también deberían estar inmersos en una compensación. Y, como lo han manifestado, no están siendo considerados. Entonces, la preocupación principal, y creo que como comisión podríamos, si usted lo considera pertinente y el pleno de esta comisión, obviamente nadie se puede quedar fuera de una lista que va, en cierta medida, en cierta medida, compensar esa afectación que no solamente es por lo que pasó, sino porque el efecto de la contaminación que se ha generado, o tal vez los trabajos que aún no están completados, como debe ser, va a generar un daño que no se va a poder recomponer a la brevedad. Y es ahí donde tenemos que apuntar. No solamente es pesca, ya lo han dicho, es turismo, es los comerciantes que han estado, que están por ahí, que todavía no encuentran una alternativa para poder reactivarse también ellos. Entonces, de por sí, no considero que el monto sea adecuado, pero peor aún que eso, es que hayan personas que no estén consideradas en estas listas, que por lo menos, por lo menos, intentaría recompensar o compensar algo, lo que ha significado este derrame en sus costas. Y creo que, atendiendo que somos la comisión de producción, vinculada a pesca, y también estamos vinculados al tema de los pequeños emprendimientos, por ser MIPES, debemos aprobar, tal vez, o ponernos de acuerdo, en emitir una recomendación para que las autoridades del Ejecutivo que están en funciones viendo este tema tengan a bien en escuchar y poder ampliar con una tercera o segunda lista, como lo están manifestando. Creo que nosotros, como comisión, podemos hacer nuestro también ese pleito y, si está en los parámetros que ya se han establecido, que se vuelva a reaperturar y se pueda considerar las personas que no han sido consideradas. Creo que el último participante ha dicho todo en forma clara. No se ha medido correctamente el impacto y, además de ello, no se está considerando a todos los afectados, porque el instrumento de gestión o el instrumento de referencia no está bien calibrado o no está bien hecho. Entonces, eso sí nos preocupa. Y, para finalizar, señor presidente, creo que me quedo un poco en duda las respuestas que no están de todo clara de parte del señor viceministro ante los planteamientos que usted ha hecho. Entonces, tal vez lo podría aclarar o ser más preciso en las respuestas al señor viceministro de las preguntas del señor presidente. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor congresista. José Llerí ha solicitado el uso de la palabra el congresista Flores Ruiz y luego el congresista Jorge Martí Cuarena. Muchísimas gracias, señor presidente. Bueno, en realidad, no es bueno ser reiterativo, pero, por ejemplo, me acabo de enterar que el ministro del Ambiente está en una reunión de la OEA que no deja de ser importante, muy importante, pero esta comisión ha requerido su presencia y, por lo tanto, tiene que darle la importancia que realmente tiene esta comisión. Uno, dos. De acuerdo más o menos a la exposición del viceministro, me quedan también a mí muchas dudas, ¿no? Entonces, esas dudas, esos vacíos que ha dejado en su exposición justamente nos hacen pensar de que en la próxima reunión mi sugerencia es, señor presidente, que se convoque al ministro de la producción para que él nos haga una exposición sobre las medidas que el gobierno, el Estado, el Ejecutivo, él como cabeza visible de un ministerio tan importante, ha tomado en cuenta. Ahí estriba justamente la importancia entre un funcionario y un ministro. Muy bien. Por otro lado, también me parece a mí que es el momento que esta comisión reconozca que hay maltrato. Por ejemplo, a los que no tienen carné de pesca no lo toman en cuenta. Y en el momento, casi toda la pesca es informal. ¿En qué momento van a tener un carné de pesca? Y por otro lado, también, ese maltrato es justamente la presencia de que falta o hay una ausencia de una solución real. Entonces, es el momento que yo celebro que usted haya dicho de que si no viene, será citado de grado fuerza. Me parece muy bien, señor presidente, y lo felicito, porque es el momento que el Congreso tiene que recuperar el principio de autoridad. El Congreso justamente es eso. Es el primer poder del Estado y tiene que verse siempre fuerte y sólido en la defensa de los intereses de la población. Eso es lo que quería decir, señor ministro, y mi solidaridad con todos los pescadores y que en la próxima reunión se apersone el ministro de la producción para ver qué es lo que nos dice con respecto a todo esto. Muchas gracias, señor presidente. Muy amable. Muchas gracias, señor congresista. Tiene el uso de la palabra el señor congresista Jorge Martí Cuarena. Gracias, señor presidente. Primero, partiendo con respecto a la ausencia del ministro. Yo sabía que estaba en una sesión de gabinete también, pero, sin embargo, eso no deja de que él debió haber comunicado a la Comisión de la Producción sobre la ausencia. Bueno, ya se escuchará en la próxima citación que se le haga. Ahora, con respecto a lo que se está planteando, una de las formas como yo he venido sosteniendo el trabajo de los pescadores artesanales con el Ministerio de la Producción, y acá yo tengo que saludar, siempre ha habido una voluntad y una predisposición del ministro para resolver el tema. Pero, ¿cómo se ha venido manejando esto? Y acá yo le doy las sugerencias a los compañeros que han venido exigiendo que muchos se han dejado de lado en las situaciones de ayuda que se le está dando a quienes han sido afectados directamente. Una de las recomendaciones que haría ellos también, en las oportunidades que he tenido yo para trabajar no solamente en el tema de los pescadores artesanales, sino también en la minería informal y en otros sectores de trabajadores, lo que he visto a veces es la división que hay entre ellos frente a una necesidad de un problema, a veces no se ponen de acuerdo. No sé si eso pasa con lo que estamos tocando hoy día, pero yo he podido resolver el tema cuando yo me he acercado a los pescadores, a los sindicatos, a las asociaciones de pescadores, cuando no han habido hasta dos, tres asociaciones, les he pedido que se unan cuando tienen un problema en común. Y el tema de lo que ha pasado con el derrame del petróleo también obliga a que los afectados estén unidos. No sé si eso pasará. Pero en todo caso, yo también me solidarizo y ellos también deben ser considerados en la situación de ayuda, que ellos no han sido los causantes del problema. Por lo tanto, señor presidente, yo también planteo la necesidad de escucharlos y obviamente de manera muy ordenada y formal tratemos de que realmente los que han sido verdaderamente afectados realmente también reciban la ayuda que otros han recibido. Nada más, señor presidente. Muchas gracias, señor congresista. Bien, primeramente la Comisión de Producción Micro, Pequeña Empresa y Cooperativas agradece a los señores presentes, como también al viceministro y a los que nos han expuesto sobre esta problemática y a la vez nosotros como parte de una institucionalidad del Congreso de la República y siendo que nos preocupa mucho la situación de nuestros conciudadanos peruanos que han sido afectados por este derrame de petróleo y siendo que el Congreso de la República, la Comisión de Producción y todos los integrantes titulares, colegas congresistas, nos interesa que tengan ustedes una solución y sobre todo a este problema de la apertura de un segundo padrón para la afectación del derramamiento y que necesitamos una explicación fehaciente, puntual, precisa, concisa del señor ministro del Ambiente. Ahora también sería del ministro de la producción del señor Gabriel Gerardo Salazar, que está presente también del señor Ricardo Chávarri Oría, gobernador regional de la señora Domitila Aurora Dulanto, alcaldesa de la municipalidad del señor general de brigada Carlos Manuel Yañez Lazo, jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil y también nuevamente invitamos, hay algunos que no han hecho el uso de la palabra, vamos a proponer una sesión extraordinaria para tocar este punto especialmente donde podrán participar para el día 17 de octubre, que es lunes a las 4 de la tarde, para que con tiempo, señor secretario, sírvase usted a notar y cursar las invitaciones y no exista ninguna excusa de ninguno que no se le ha hecho llegar, que han tenido que estar en la OEA, obvio que sí, ahora nosotros sabemos que hay un evento internacional, por lo tanto, para nosotros es de suma importancia que se les dé un trato adecuado a los ciudadanos peruanos que son tan igual que nosotros, que se les dé una solución a sus problemas y que puedan ellos ser parte sobre todo de esa indemnización que la empresa Repsol lo ha manifestado, que quiere dar o pagar y que nuestras autoridades son las que supuestamente están dando trabas para que no puedan ellos recibir lo que tanto necesita y más aún en estos momentos críticos. Por lo tanto, teniendo una semana, me imagino que tienen el tiempo adecuado para que cuando vengan a informarnos nos dirán, aperturamos en el gobierno regional, aperturamos en INDECI, el Ministerio del Viceministro de Pesca comenzó a trabajar, el Ministro del Ambiente comenzó a ajustar, tienen una semana, veremos qué es lo que han avanzado por el bienestar de nuestros ciudadanos. Una vez más, la Comisión de Producción Micro Pequeña Empresa agradece la participación de los señores que han tenido a bien participar y de los que no quedan pendientes para la próxima sesión extraordinaria que tocaremos específicamente este tema. Sí, señor congresista. Tiene usted el uso de la palabra. Sí, señor presidente, gracias por la oportunidad. Un saludo a todos los presentes. Señor presidente, usted está poniendo como fecha para la sesión descentralizada el 17 de octubre, hacerle presente que el 17 de octubre del 21 es la semana de representación, solo para que informarle y usted considere. Gracias, señor presidente. Mi señor colega congresista, Miguel Cixia, la semana de representación va a ser la última semana, no el 17. El 24 ya está programado, la semana de representación es el 24 al 28 de octubre, por lo tanto no se va a cruzar. Pero de todas maneras, gracias por su aporte. Bien, habiendo concluido con este punto, los señores invitados pueden retirarse de la sala. Les agradecemos por su participación. Hacemos un cuarto intermedio para poder despedir a los que nos han acompañado. Gracias. Un saludo a todos. Otro intermedio para poder despedir a los que nos han acompañado. en las especies étnicas nativas de la cuenca del lago Titicaca y Laguna Saltoandina, Suche, Boga y Mauri, y dispone su protección. Antes de disponer que el señor Iván León, secretario técnico de nuestra comisión de lectura al predictamen, voy a solicitar al proponente, al señor congresista Wilson Roosevelt Quispe Mamani, tenga bien esperarnos, por favor, para pasar a un punto, ya que el señor congresista Miguel Cixia, que es parte de miembro titular de la comisión de producción, tiene una emergencia y tiene que salir del país por motivos que nos ha hecho llegar a exponer el predictamen favorable, el punto 4.4 de la agenda. Por lo tanto, pasamos al cuarto punto, que es, se tiene el predictamen favorable recaído en el proyecto de ley 2557-2021-CR, por el que contexto sustitutorio se propone la ley que declara necesidad pública e interés nacional, la promoción y desarrollo de la industria petroquímica para la producción de amoníaco y uria como fertilizante en el distrito de Vice, provincia de Sechura y departamento, en el departamento de Piura. Congresista Miguel Cixia, tiene usted el uso de la palabra para exponer este predictamen. Gracias señor presidente, Edras Medina Minaya, y saludo a los señores congresistas, miembros de la Comisión de Producción de Micro y Pequeña Empresa y Cooperativa. Quiero agradecer a la Comisión por el dictamen del proyecto de ley de mi autoría, denominado ley que declara necesidad pública e interés nacional, la promoción y desarrollo de la industria petroquímica para la producción de amoníaco y uria como fertilizantes en el distrito de Vice, provincia de Sechura y departamento de Piura. Señor presidente, hasta la fecha el gobierno no puede adquirir fertilizantes a fin de atender al sector agrario como producto de este impasse. Los precios de la canasta básica están subiendo, siendo principalmente los productos de primera necesidad que afectan a los más pobres. Señor presidente, debemos reconocer la crisis mundial que afecta a los mercados de fertilizantes, que ha postergado las siembras de varias campañas, especialmente afectando la agricultura familiar. Productores que tienen menos de cinco hectáreas, provocando a su vez escasez e incremento de los alimentos, que ha provocado el desabastecimiento en el mercado interno, que ha puesto y pone en riesgo la producción y los ingresos del 47% de los agricultores a nivel nacional que usan estos insumos. La presente propuesta legislativa es en el marco que en la región Piura, distrito de Vice, provincia de Sechura, pueda crear un complejo petroquímico que atenúe la dependencia en las importaciones de fertilizantes, dado que son importados aproximadamente 12 millones de toneladas de fertilizantes sintéticos, siendo los principales proveedores Rusia 27%, China 20% y Estados Unidos 20%, coadyuvando al desarrollo económico en el ámbito social y privado. Por ello, señor presidente, solicito a los miembros de la comisión nos den su apoyo a mi propuesta a fin de impulsar el desarrollo en la región de Piura y en el país de nuestro querido Perú, Máxime, si la presente propuesta legislativa no genera gasto al erario nacional. Nos preguntaremos, señores colegas congresistas, ¿por qué elegimos la creación de una planta de fertilizantes? El Poder Ejecutivo impulsaría un complejo petroquímico en el distrito de Vice, provincia de Sechura y departamento de Piura, el cual sería considerado un megaproyecto y tendría un efecto multiplicador, lo cual situará a la región Piura dentro de los departamentos con mayor producción, además de contribuir a la industrialización e impulso de otras actividades económicas a nivel nacional, generando empleo, así como mayores recursos al Estado peruano. ¿Por qué en el distrito de Vice? Porque en el distrito de Vice, en la provincia de Sechura, en el departamento de Piura, existen los recursos necesarios para su producción, como el gas natural, fosfatos, el agua, etc. Por lo expuesto, solo si solicitamos su voto a favor para que este proyecto de ley se apruebe por unanimidad en favor de los agricultores, no solo de la región de Piura, sino de todo el Perú. Aún precisando que tendríamos la disponibilidad de contar con un terreno para tal fin como es la planta de fertilizantes en el distrito de Vice, provincia de Sechura, departamento de Piura. Gracias, señor presidente. Gracias, amigos y colegas congresistas, miembros de la comisión. Muchas gracias, señor congresistas, por su exposición. Dispongo que el señor Iván León, secretario técnico de nuestra comisión, brinde un informe al respecto, así como dé lectura al texto legal final elaborado, el mismo que será sometido a consideración de los señores congresistas. Gracias, presidente. Ingresó para dictamen de la comisión de producción el proyecto ley 2557-2021-CR, representado por el Grupo Parlamentario Renovación Popular, a iniciativa del señor congresista Miguel Ángel Cixia Vásquez. Dicho proyecto ingresó al área de trámite y legislación el 11 de julio de 2022, siendo decretado el 13 de julio a la Comisión de Producción Micro y Pequeña Empresas y Cooperativas como primera comisión dictaminadora y a la Comisión de Energía y Minas como segunda comisión dictaminadora para su estudio y dictamen correspondiente. Dicha propuesta comprende dos artículos y tres discusiones complementarias finales, las cuales han sido descritas en el presente dictamen. En cuanto a las opiniones solicitadas, se ha solicitado opinión al ministro de la Producción el 25 de agosto, al ministro de Economía el 9 de septiembre, el 19 de septiembre a la ministra de Energía y Minas, Alexandra Childa Herrera Jara, y al presidente del Consejo de Ministros el 19 de septiembre, y nuevamente al ministro de Producción el 19 de septiembre. El oficio número 1484-2022 produce de fecha 28 de septiembre, remitido por el señor Alfonso Adrián Sen, secretario general del Ministerio de la Producción. Asimismo, se recibió el oficio 965-2022 de fecha 15 de septiembre de 2022, remitido por el señor ingeniero Duberli López Orozco, director regional de Energía y Minas del Gobierno Regional de Piura. En cuanto al marco normativo, la presente propuesta legislativa se enmarca dentro de la Constitución Política del Perú, artículos 60, 66, 67 y 192, el reglamento del Congreso de la República, artículos 67, 75 y 76, la ley 29.158, ley orgánica del Poder Ejecutivo, la ley 27.867, ley orgánica de gobiernos regionales, la ley 28.849, ley de descentralización del acceso al consumo de gas natural, la ley 29.163, ley de promoción para el desarrollo de la industria petroquímica, la ley 26.221, ley orgánica que norma las actividades de hidrocarburos en el territorio nacional, el decreto supremo número 022.2021, MIDAGRI, decreto supremo que aprueba los lineamientos de la segunda reforma agraria, la ordenanza regional número 277.2003, GEP, RPSR, que declara de interés regional la masificación del gas natural en la región Piura y señala a otras disposiciones, la ordenanza regional número 001-2010, GORE-ICA, mediante la cual declaran de interés regional y de identidad pública el fomento, la promoción y el desarrollo de la industria petroquímica, la resolución ministerial 141-2014, MMDM-Lima, mediante la cual declara de interés la masificación del gas natural en la región Piura. Finalmente, el acuerdo nacional y sus políticas de Estado, tercer objetivo, competitividad del país, política de Estado 18, búsqueda de la competitividad, productividad y formalización de la actividad económica, la 19, desarrollo sostenible y gestión ambiental, y 23, política de desarrollo agrario y rural. Viendo el término jurídico, señalamos que la respectiva propuesta no contraviene la constitución política del Perú y guarda concordancia con los dispositivos legales nacionales e internacionales citados por cuanto resulta una norma declarativa, pero respetando las atribuciones y competencias del Poder Ejecutivo, el cual se encargará en su debido momento de coordinar con las entidades públicas correspondientes es la priorización de la ejecución de la presente norma. Así también, en cuanto a las opiniones recibidas, tanto el Ministerio de la Producción, que adjuntó el informe de su Oficina General de Sociedad Jurídica, concluyó que resulta viable en atención a los fundamentos expuestos en el presente informe, recomendando que se tenga presente lo señalado en el numeral 340, en el cual modifica la redacción de una disposición, adicionando la participación del Ministerio de la Producción, la misma que fue acogida en el presente dictamen. Así también, la opinión remitida por el señor ingeniero Duberli López Orozco, director regional de Energía y Minas del Gobierno Regional de Piura, en el cual sugiere canalizar reuniones de coordinación con Perú Petro, Olimpic y la Dirección Regional de Energía y Minas del Gobierno Regional de Piura, a fin de elaborar estrategias técnico-legal para obtener el impulso de la industria petroquímica para la región Piura, para que el debate en el pleno y se declare promover el desarrollo de la industria petroquímica para la producción de amoníaco y uria como fertilizante, teniendo como insumo el gas natural, con responsabilidad social y ambiental en la provincia de Sechura, Paita, Piura y Departamento de Piura. En tal sentido, también considera viable la referida propuesta legislativa. En cuanto al análisis del impacto de la norma propuesta en la legislación vigente, observamos que el impacto sería que el Poder Ejecutivo, a través de las entidades públicas citadas en el presente dictamen, de conformidad con sus atribuciones y competencias, elaboren las normas y procedimientos que estimen necesarios para el cumplimiento de la presente ley. En cuanto al análisis costo-beneficio, la presente propuesta no genera costo económico en la red nacional por tratarse de una norma de carácter declarativa. Por el contrario, se implementaría un instrumento legal que podría generar políticas públicas que garanticen mayores actividades productivas e industriales, lo cual se reflejaría en el mejor aprovechamiento de nuestros recursos. De esta manera, mediante la instalación de una planta de amoníaco y uria a partir del gas natural, esta revolucionaría la industria nacional. Para ello, también se iría a cumplir con recomendaciones de la operación para no producir impacto negativo sobre el medio ambiente, así como con las leyes en materia de seguridad y salud ocupacional para las instalaciones y operaciones de la planta, debido a que se generarían puestos de trabajo de manera directa e indirecta en la región piura. En conclusión, por las consideraciones expuestas y de conformidad con lo establecido en el artículo 70, literal B del Reglamento del Congreso de la República, la Comisión de Producción Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas recomienda la aprobación del dictamen favorable recaído en el proyecto de ley 2557-2021-CR, con el siguiente texto sustitutorio. Texto sustitutorio. Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la promoción y desarrollo de la industria petroquímica para la producción de amoníaco y uria como fertilizante en el distrito de Vice, provincia de Sechura y departamento de Piura. Artículo único. Declaratoria de necesidad pública e interés nacional. Se declara de necesidad pública e interés nacional la promoción y desarrollo de la industria petroquímica para la producción de amoníaco y uria como fertilizante, teniendo como insumo el gas natural bajo responsabilidad social y ambiental en el distrito de Vice, provincia de Sechura y departamento de Piura, con la finalidad de atender y abastecer el mercado de fertilizantes del sector agrario a nivel nacional. Disposiciones complementarias finales. Primera, competencias y atribuciones. Los ministerios de Energía y Minas, de la producción, de desarrollo agrario y riego del ambiente. El gobierno regional de Piura, la municipalidad provincial de Sechura y la municipalidad distrital de Vice, dentro del marco de sus competencias y atribuciones, dispondrán las normas y procedimientos que consideren necesarios para el cumplimiento de la presente ley. Segunda reglamentación. Se encarga al Poder Ejecutivo que en un plazo de 30 días hábiles reglamente la presente ley. Se ha lo mejor parecer de ese cuenta, plataforma Microsoft Teams, en mi siglo Raúl Porras Barnechea, Lima, 5 de octubre de 2022. Es cuando tengo que informar, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Los señores congresistas que deseen hacer uso de la palabra lo pueden hacer anotándose en el chat institucional para el orden correspondiente. No habiendo más aportes, someto a votación el dictamen favorable recaído del proyecto de ley 25. Ha solicitado el uso de la palabra el señor congresista, colega García Correa. Presidente, muy buenas tardes. Y buenas tardes a todos los congresistas que conformamos esta comisión. Sinceramente, es un proyecto de mucha trascendencia, tanto para la región como a nivel nacional, ya que con esto va a permitir que los productores agropecuarios tengan insumos al alcance de la economía nacional y al alcance de la economía regional. Asimismo, con este proyecto, se cree conveniente de que va a aperturarse puestos de trabajo, ya que últimamente hemos sido muy azotados por la pandemia y la crisis se ha incrementado en todo nuestro suelo nacional. Por lo tanto, pido a todos los congresistas, ya que contamos con este recurso desde hace varios años y vemos que nuestros fosfatos se los llevan al hermano país de Brasil y lo transforman y nos traen vendiendo al mil por ciento acá al Perú. Entonces, ¿por qué no explotar este recurso que tenemos en la Bahía de Sechura y asimismo poderlo transformar para que sea utilizado por nuestros productores, tanto a nivel regional como nacional, y poder también pensar en la exportación para poder hacer crecer nuestra industria nacional? Por lo tanto, pido a todos los miembros de la Comisión podamos aprobar este gran proyecto que va a beneficiar a todo nuestro Perú. Muchas gracias, presidente. Presidente, si me permite... La palabra, señor presidente, por favor. Bien, tiene el uso de la palabra el señor congresista Jorge Marticuarena y luego el señor congresista Ruiz Flores. Gracias, señor presidente. Recogiendo la propuesta, además de resaltar la importancia del uso del amoníaco y la uria, incide en que se masifique en la región Piura, donde he venido trabajando con algunos compartidores, donde se podría instalar inclusive una planta de dichos productos a partir del gas natural en particular, que en el distrito de Vice, Provincia de Sechura, se pueda instituir un complejo petroquímico que será considerado como un megaproyecto. Yo creo que esa es la posibilidad y yo apruebo, digamos, la propuesta del congresista Cicciano. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor congresista. Tiene el uso de la palabra el señor congresista Flores Ruiz. Muchas gracias, señor presidente. En realidad no puedo quedar alejado de emitir una opinión en este caso, porque sin ninguna duda es un proyecto no solo innovador, sino que aprovecha justamente los recursos que tenemos. Entonces, yo sinceramente, primero que nada, estimo que en el futuro, no muy lejano, esta planta petroquímica, porque está proponiendo la ejecución de una planta petroquímica, significa que va a someter a un proceso catalítico una serie de reactivos de tal manera que a partir de ahí podamos utilizar la transformación de la materia prima en productos agroindustriales, que hoy en día en la región Piura son muy necesarios, tanto como la región La Libertad y también en Ica. Entonces, eso es importantísimo, señor presidente. No puedo quedarme de lado de este tan importante proyecto y sin ninguna duda vamos a apoyarlo al 100%. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor congresista. Bien, no habiendo otro aporte más de los congresistas, vamos a someter a votación el dictamen favorable recaído en el proyecto de ley 2557-2021-CR, por el que en contexto sustitutorio se propone la ley que declara necesidad pública e interés nacional la promoción y desarrollo de la industria petroquímica para la producción de amoníaco y uria como fertilizante en el distrito de Vice, provincia de Sechura y departamento de Piura. Señor secretario técnico, proceda usted a la votación respectiva. Gracias, señor presidente. Congresista Flores Ruiz. Flores Ruiz, a favor. Gracias, congresista. Congresista Cordero Ayuntay. Congresista Cordero Ayuntay ha votado a favor en el Microsoft Teams. Congresista Revilla Vía Nueva. Congresista Revilla Vía Nueva. Congresista Zeta Chungas se encuentra con licencia. Congresista Quito Sarmiento. Revilla Sarmiento. Quito Sarmiento, a favor. A favor. Congresista Revilla Vía Nueva, a favor. Congresista Riva Chacara. A favor. Secretario Técnico, disculpe. ¿Consideró mi voto de congresista Quito a favor? Sí, señor congresista. Muy amable. Gracias, presidente. Rivas, a favor. Rivas, a favor. Congresista Quito Mamani. Congresista Quito Mamani. Congresista Quito Mamani Wilson, de la región de Puno, a favor. Gracias, congresista. Congresista Espinosa Vargas. Congresista Espinosa Vargas. Congresista Geriore. A favor. Gracias, congresista. Espinosa Vargas, a favor. Gracias, congresista. Consiguen en el mundo. Gracias. Congresista García Correa. Gracias. García Correa, a favor. Gracias, congresista. Congresista Morante Figari. Congresista Morante Figari. Congresista Dávila Atanasio. Dávila Atanasio, a favor. Dávila Atanasio, a favor. Gracias, congresista. Señor Secretario Técnico. Morante Figari, a favor. Congresista Cixia Vázquez. Miguel Cixia, a favor, señor Secretario. Y agradezco a todos los colegas congresistas. Mil gracias por Piura y por el Perú. Gracias, señor presidente. Congresista Cixia, siempre esperando también el apoyo correspondiente. Gracias. Congresista Vazán Calderón. Congresista Vazán Calderón. Congresista Córdoba Lobatón. A favor, señor Secretario. Gracias, congresista. Congresista Valer Pinto. Congresista Valer Pinto. Congresista Burgos Oliveros. Congresista Burgos Oliveros. Congresista Martí Coreana Mendoza. A favor. Congresista, la presidencia. A favor. Gracias, presidente. Congresista Chacón Trujillo. Congresista Chacón Trujillo. Congresista Vazán Calderón. Congresista Vazán Calderón. Congresista Valer Pinto. Congresista Burgos Oliveros. Bien. Ha sido aprobado por unanimidad de los presentes por 15 votos a favor. Adelante, señor presidente. En consecuencia, ha sido aprobado el dictamen favorable recaído en el proyecto de ley 2557-2021, por el que, en contexto sustitutorio, se propone la ley que declara de necesidad pública e interés nacional la promoción y desarrollo de la industria petroquímica para la producción de amoníaco y uria como fertilizante en el distrito de Vicen, provincia de Sechura y departamento de Piura, por unanimidad. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto. Señor presidente, congresista Vazán Calderón, por favor, que quede en acta mi voto a favor. No me, no, estuve mal la señal. Muchas gracias. Se ha considerado su voto, señor congresista Vazán Calderón, Diego Alonso Fernando. Como siguiente punto, tenemos el predictamen favorable recaído en el proyecto de ley 1715-2021-CR, por el que, en contexto sustitutorio, se propone la ley que declara en peligro de extinción las especies índicas nativas de la cuenca del lago Titicaca y lagunas altoandinas Suche, Boga y Mauri, y dispone su protección. Dispongo que el señor Iván León, secretario técnico de nuestra comisión, brinde un informe al respecto, así como dé lectura al texto legal final elaborado, el mismo que será sometido a consideración de los señores congresistas. Gracias, señor presidente. Ingresó Al dictamen de la Comisión de Producción Mirco y Pequeña Empresa y Cooperativas, el proyecto de ley 1715-2021-CR, presentado por el Grupo Parlamentario Perú Libre, a iniciativa del congresista Wilson Ruzbel Quispe Mamani, por el que se propone la ley que declara la protección de especies índicas nativas de la cuenca del lago Titicaca y lagunas altoandinas Carachi, Suche, Mauri y Boga en peligro de extinción. Dicho proyecto ingresó al área de trámite y gestión de documentos el 12 de abril de 2022, siendo decretado el 13 de abril a la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología como primera comisión dictaminadora y a la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas como segunda comisión dictaminadora para su estudio y dictamen correspondiente. El referido proyecto comprende nueve artículos, los cuales están descritos en el presente dictamen. En cuanto a las opiniones solicitadas, de conformidad con los artículos 69 y 70 del reglamento del Congreso, se solicitó a las siguientes instituciones, Ministerio de la Producción, Ministerio de Relaciones Exteriores, la OEFA, que es el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, el Ministerio del Ambiente, el Gobierno Regional de Puno y a la Directora de Políticas de Oceana, señora Carmen Heck. En cuanto a la información recibida, se recibió el oficio número 3-0A-145 de fecha 30 de mayo de 2022 remitido por el señor César Landa Arroyo, Ministro de Relaciones Exteriores, mediante el cual adjunta el informe elaborado por la Dirección General de América y que incluye la opinión remitida por la Oficina General de Asuntos Legales y la Dirección de Medio Ambiente de la Cancillería. También se recibió el oficio número 2884-2022, OPC-OMCR, de fecha 10 de mayo de 2022, remitido por el señor Jorge González Ore, Jefe de la Oficina de Producción Ciudadana del Congreso de la República, mediante el cual remite una opinión ciudadana favorable. Se recibió también el oficio número 1474-2022, produce de fecha 26 de septiembre de 2022, remitido por el señor Alfonso Adriacén Ojeda, Secretario General del Ministerio de la Producción, mediante el cual se adjunta el informe número 1123-2022, produce de la Oficina General de Asesoría Jurídica, con la cual atiende lo solicitado. En cuanto al marco normativo, la referida propuesta legislativa comprende la Constitución Política del Perú, artículos 67 y 68 del Reglamento del Congreso de la República, artículos 67, 75 y 76, la Ley 26.8.21, Ley Orgánica de Prochidamiento Sostenible de los Recursos Naturales, artículos 2 y 3, la Ley 26.8.39, Ley sobre la Conservación y Aprochidamiento Sostenible de la Diversidad Biológica, artículos 1, 3 y 4, la Ley 27.8.67, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, artículo 8, Ley 28.245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, artículo 3, Ley 28.6.11, Ley General de Ambiente, artículos 6 y 7, Ley 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, artículos 4 y 6, Ley 29.763, Ley de Deforestación y de Fauna Silvestre, artículo 1, Decreto Ley 25.9.77, Ley General de Pesca, artículos 1 y 6, el Decreto Supremo 0.12.2001.PE, que apruebe el reglamento de la Ley General de Pesca, título séptimo de la Protección al Medio Ambiente, Decreto Supremo 0.27.2001.PE, que prohíbe las actividades de extracción, recepción, procesamiento, transporte y comercialización de los recursos SUCHE, BOGA y MAURI en los cuerpos de agua públicos del Departamento de Puno, Decreto Supremo 0.08.2005.PCM, reglamente la Ley 28.245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, artículos 2, 3, 4 y 6, Decreto Supremo 0.23.2008, produce reglamento del ordenamiento pesquero y acuícola para la Cuenca del Lago Titicaca, artículos 2 y 4, resolución ministerial número 281.2000.PE, que prohíbe la extracción del recurso BOGA, oristas pletandi, de las aguas públicas del Departamento de Puno, resolución ministerial número 282.2000.PE, que establece la veda reproductiva y prohíbe la extracción del recurso MAURI hasta el 31 de diciembre de 2000 en el Departamento de Puno, finalmente el Acuerdo Nacional y sus políticas de Estado, tercer objetivo, competitividad del país, política de Estado 19, desarrollo sostenible y gestión ambiental. En cuanto al análisis técnico, resulta necesario destacar la importancia del Lago Titicaca, ubicado en el altiplano de la región Puno, en el mesete del Collao, donde se encuentran ubicados sus ríos afluentes y el único río afluente es el de Azaguadero, así como también los lagos menores y lagunas, los cuales conforman la gran cuenca del Titicaca. Constituye el lago navegable más alto del mundo, situado a 3.810 metros sobre el nivel del mar, además de ser el principal lago del mundo, debido a su tamaño, diversidad biológica e importancia socioeconómica. Dicha propuesta legislativa busca generar conciencia ambiental sobre el peligro de extinción de las referidas especies ínticas nativas de la cuenca del Lago Titicaca y Lagunas Altandinas, lo cual ocasionaría un costo ecológico demasiado alto, ocasionado por el uso irresponsable por pescadores de medios prohibidos como sustancias químicas, dinamitas y otros, lo cual acelera cada día más el proceso de contaminación de las aguas y genera el peligro de alteración del sistema biológico subsistente en todo el ecosistema de la flora y fauna del lago Titicaca. En tal sentido, la extinción definitiva de las mencionadas especies privará a la mayoría de las poblaciones circunlacustres, principalmente a niños y adolescentes, de una alimentación proteica de suma importancia para su salud, desarrollo físico y mental. Cabe señalar que con el objetivo de preservar y proteger a las especies ínticas nativas del lago Titicaca desde la década del 70 del siglo pasado hasta la actualidad, el Ministerio de Pescaría, hoy en día el Ministerio de la Producción, emitió un conjunto de normativas generando disposiciones administrativas para reducir o prohibir la extracción de especies ínticas nativas, lo cual se tomó con sustento jurídico, algunas de ellas las cuales fueron citadas en el marco normativo del presente dictamen. La Dirección Regional de Producción de Puno, conforme le señala la iniciativa legislativa, también considera a los siguientes factores ecológicos. A. Depredación. Las cinco especies de trucha introducidas entre 1941 y 1945 y el pejerrey argentino introducido entre 1955 y 1960 provocaron ostensibles desequilibrios mencionados en el ecosistema biológico en las aguas de la cuenca del lago Titicaca. B. Competencia. La introducción de especies foráneas ha generado y agudizado una intensa competencia con las especies nativas por la disputa de espacio vital, hábitat y alimento. Esa dinámica competitiva del Suche, el Mauri, la Boga, su presencia se encuentra tan minimizada en la actualidad que están en peligro de extinción. Bajo nivel de reproducción. Las especies nativas, principalmente los trichomícteridos, se caracterizan por tener un reducido número de huevos. El Suche, por ejemplo, pone un promedio de 5.500 huevos, el Mauri, 4.500 y el Boga, 2.500. En cambio, las especies introducidas depositan grandes cantidades, como el pejerrey, que llega a poner 70.000 huevos en cada puesta, lo cual explica la gran capacidad de reproducción de otras especies que fueron introducidas en el lago Titicaca, de conciencia de la población. Existe una falta de conciencia ambiental en la población sobre la necesidad de conservar el patrimonio natural y cultural que representan las especies microbiológicas nativas en la cuenca del lago Titicaca. En tal sentido, teniendo en cuenta las consideraciones y que la presenta propuesta normativa, tiene carácter declarativo y de protección, esencialmente, a las especies íticas nativas mencionadas, consideramos viable la presente propuesta legislativa. En cuanto a los análisis de las opiniones recibidas, la opinión recibida por el Ministerio de Relaciones Exteriores concluye que el referido proyecto de ley no genera una contravención en el marco del derecho internacional, ya que éste posee un carácter declarativo. Así también señala que el artículo 5 del proyecto de ley hace referencia a un encargo que el Congreso de la República estaría delegando de manera directa al Ministerio de Relaciones Exteriores. En ese sentido, a fin de garantizar el principio de separación de poderes establecido en el artículo 43 de la Comisión Política del Perú, recomienda la eliminación del citado artículo, lo cual acogimos. También recomienda la presidencia de la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresas y Cooperativas del Congreso solicitar opiniones a otras entidades, las cuales están mencionadas en el presente dictamen. Además, recomienda que la Autoridad Binacional Autónoma del Sistema Hídrico del Lago Titicaca, Río de Zaguadero, Lago Popó, Salarco, Paisa, ALT, Organización Internacional creada por Perú y Bolivia, es el espacio idóneo en el cual se pueden tratar temas relacionados con los recursos hidrobiológicos del Lago Titicaca de manera bilateral con Bolivia. En consecuencia y sin perjuicio de las recomendaciones formuladas, las dependencias competentes del Ministerio de Relaciones Exteriores convienen en que el citado proyecto de ley resulta viable, en tanto no contravienen las obligaciones internacionales asumidas por Perú. En cuanto al oficio remitido por el jefe de la Oficina de Partición Ciudadana, remitió el enlace respectivo con la opinión favorable. Mediante el oficio número 1474, el secretario general del Ministerio de Producción, el señor Alfonso de Arrecén Ojeda, adjuntó el informe número 1123 produce de la Oficina General de Asesoría Jurídica, el cual atendió los solicitados. Dicho informe concluye que no resulta viable, pero con observaciones, en atención a los fundamentos desarrollados en el informe. También recomienda que la Comisión solicite opinión técnica a otras entidades del Poder Ejecutivo. Así que también adjunta el oficio número 468 del IMARPE, que contiene la opinión técnica del Instituto del Mar del Perú y el informe de la Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorios de Pesca y Acuicultura del Ministerio de Producción, los cuales recomiendan lo siguiente, que el Ministerio del Ambiente, según criterios de Unión Internacional para la Conservación y la Naturaleza, efectúe la categorización de la boga y el suche. El proyecto de ley se ha orientado a la creación de un programa de recuperación de poblaciones de especies ícticas y que se termine su fuente de financiamiento y finalmente reemplazar el título del proyecto de ley, el término carachi por boga, en razón a que se tiene interés de focalizar parte de la atención en dicha especie y no generar confusión, puesto que la denominación de carachi se utiliza para referirse a especies como carachi amarillo, carachi gris, carachi enano, carachi blanco, principalmente, lo cual acogimos en el presente dictamen. En cuanto al análisis del impacto de la norma propuesta en la legislación vigente, sería que el Poder Ejecutivo, a través de las entidades públicas citadas en el presente dictamen, de conformidad con sus atribuciones y competencias, adopten medidas específicas para el cumplimiento de la presente ley. En tal sentido, el Poder Ejecutivo implementaría un instrumento legal para generar conciencia ambiental sobre lo peligroso que sería la extinción de las referidas especies ícticas causadas por el uso irracional del medio ambiente y la explotación de los recursos naturales, lo cual tendría una incidencia importante en la conservación y protección de las mismas mediante el adecuado manejo del referido ecosistema, considerando la creación de una reserva íctica en las zonas ribereñas de la cuenca del lago Titicaca, a fin de lograr su repoblamiento, conservación y asegurar su sostenibilidad. En cuanto al análisis costo-beneficio, la presente propuesta no genera costo económico al erario nacional por tratarse de una norma de carácter declarativa y de protección a las referidas especies ícticas nativas. Por el contrario, se implementaría un instrumento legal para generar conciencia ambiental. Hay que mencionar que la extinción del Suchelaboba del Mauri ocasionaría un costo ecológico demasiado alto, además que se ha reducido la biomasa de especies nativas debido al uso irresponsable de los pescadores de medios prohibidos, como sustancias químicas, dinamitas, entre otros. Finalmente, en cuanto a los beneficios, debe señalarse que si se adoptan las medidas legislativas de conservación y protección de las referidas especies ícticas en extinción, teniendo en cuenta todos los factores ecológicos del lago Titicaca y lagunas antoandinas, entonces el cuidado, la protección y el adecuado manejo generaría significativos ahorros en las insinuaciones presupuestales de los organismos públicos competentes, lo que permitiría orientar sus recaudos a otras actividades que beneficien a su población. En conclusión, por las consideraciones expuestas y de conformidad con la establección del artículo 70, literal B, del Reglamento del Congreso de la República, la Comisión de Producción Micro y Pequeña Empresas y Cooperativas recomienda la aprobación del dictamen favorable recaído en el proyecto de ley 1715 con el siguiente texto subductorio. Ley que declara en peligro de extinción las especies ícticas nativas de la cuenca del lago Titicaca y lagunas altoandinas, Suchelaboba y Mauri y dispone de su protección. Artículo 1. Declaración de peligro de extinción. Se declaran en peligro de extinción las siguientes especies ícticas nativas de la cuenca del lago Titicaca y lagunas altoandinas, disponiéndose de su protección a fin de lograr su repoblamiento, conservación y asegurar su sostenibilidad. Artículo 2. Reserva íctica en las zonas ribereñas de la cuenca del lago Titicaca. El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de la Producción, de conformidad con sus atribuciones y competencias, dicta las normas correspondientes para la creación de una reserva íctica en las zonas ribereñas de la cuenca del lago Titicaca para las especies declaradas en peligro de extinción referidas en el artículo 1. Artículo 3. Prohibición de arrancamiento y comercialización. Se prohíbe el arrancamiento y comercialización de las especies contempladas en el artículo 1, a excepción de la pesca artesanal. Disposiciones complementarias finales. Primera, autoridades competentes. El Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, el Ministerio del Ambiente y el Gobierno de la Región de Puno, de conformidad con sus atribuciones y competencias, realizan acciones de coordinación con la Autoridad Binacional Autónoma de la Cuenca, el sistema hídrico del lago Titicaca, río de Zaguadero, el lago Popó y Salar de Copaisa, ATL, enfatizando la investigación científica y las acciones de protección de las especies hídricas nativas de la cuenca del lago Titicaca, así como adoptan medidas específicas para el cumplimiento de la presente ley. Segunda, reglamentación. En un plazo no mayor de 60 días calendarios, contados a partir de la entrada en vigor de la presente ley, el Poder Ejecutivo aprueba las normas reglamentarias para la adecuada implementación de lo dispuesto en esta ley. Salome, por parecer, de ese cuenta, plataforma Microsoft Teams, emisilo de Rupo Rafa Arnachéa, Lima, 5 de octubre de 2022. Es todo cuando tengo que informar, señor presidente. Gracias, señor secretario. Tiene el uso de la palabra el señor congresista Wilson Roosevelt Kispe Mamani, como autor del proyecto de ley en materia del presente dictamen. Muchas gracias, señor presidente. Quisiera saber si me están escuchando, por favor. Sí, siga usted adelante. Muy amable, señor presidente. A través de la presidencia quiero saludar a todos los demás congresistas y, sobre todo, agradecido por la prioridad para poder dar a conocer este predestamen de parte de la presidencia. Justamente lo que pedíamos el día de hoy, señor presidente, hemos tenido nosotros una reunión con los hermanos de Imarpe, representantes de Imarpe, de Fondepes, representantes también de los pescadores artesanales de las riberas del lago Titicaca y dirigentes de las lagunas altoandinas, de la misma forma con la población que se dedica exclusivamente a la pesca. Asimismo, nos hemos reunido también con los especialistas de la Dirección Regional de la Producción 1, donde se ha llegado a una conclusión. Inclusive, nos hicieron también alcance con su presencia de los representantes del AL, donde plantean de que este dictamen que ya se ha elaborado de parte de la Comisión de Producción pueda tener algunos cambios. Es decir, el proyecto diría lo siguiente, proyecto de ley que declara en peligro de extinción las especies ícticas por el agotamiento de sus poblaciones naturales debido a la alta presión de pesca y pérdida o modificación de sus hábitats por causas naturales o antrópicas. Me baso a este texto sustitutorio también, señor presidente, debido a que ha habido una opinión técnica donde plantean que este proyecto de ley que declara en peligro de extinción las especies ícticas por el agotamiento de sus poblaciones naturales debido a la alta presión de pesca y pérdida y o modificación de sus hábitats por causas naturales o antrópicas. También de la misma forma, señor presidente, solicito que se pueda modificar en el artículo 1 donde nos hicieron alcance justamente estas instituciones públicas como también los dirigentes de los pescadores artesanales. En el artículo 1 dice declaración en peligro de extinción. Se declara en peligro de extinción las especies ícticas por el agotamiento de sus poblaciones naturales debido a la alta presión de pesca y pérdida, modificación de sus hábitats por causas naturales o antrópicas de la cuenca del lago Titicaca y sus lagunas altoandinas. Debe decir en el artículo número 2 también lo siguiente. Reserva íctica en las zonas ribereñas de la cuenca del lago Titicaca. El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de la Producción, de conformidad con sus atribuciones y competencias, realiza los estudios correspondientes y dicta las normas para la creación de reservas ícticas en las zonas ribereñas de la cuenca del lago Titicaca y lagunas altoandinas para la conservación y aprovechamiento sostenible de las diferentes especies ícticas que habitan el lago Titicaca y las lagunas altoandinas. De la misma forma, en el artículo número 3 debe decir prohibición de arrancamiento y comercialización, es decir, se prohíbe el arrancamiento y comercialización de las especies contempladas en el Decreto Supremo número 023-2008-produce que aprueba el ropa, entre paréntesis, es el reglamento de ordenamiento pesquero y acuícola para la regulación de la pesca para la cuenca del lago Titicaca en su artículo número 4. Y asimismo, señor presidente, en las disposiciones complementarias finales en la primera, donde indica autoridades competentes el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Gobierno Regional de Puno, de conformidad con sus atribuciones y competencias, realiza acciones de coordinación con la Autoridad Binacional Autónoma de la Cuenca del Sistema Hídrico del Lago Titicaca, Río de Zaguadero, Lago Popó y Salar de Coipasa, ATL, enfatizando la investigación científica y las acciones de protección de las especies hídricas nativas de la cuenca del lago Titicaca, así como también adoptan medidas específicas para el cumplimiento de la presente ley. Así mismo, señor presidente, son las únicas partes donde se debe modificar esto a pedido de las opiniones técnicas de estas instituciones públicas con las cuales nos hemos reunido en esta semana de representación y durante estos días hemos sido o han ratificado este alcance a través de un oficio que nos hicieron llegar al despacho corresponde, a mi despacho, donde también, señor presidente, le solicito a su digna autoridad, tal vez para que pueda complementar esta sustentación, esta modificación que planteo desde el título del proyecto o del dictamen, perdón, y asimismo las modificatorias en algunos artículos, solicito que el biólogo Juan Isaac Ángeles Chipana, director regional de la producción, uno, pueda tal vez hacer una aclaración a lo versado por mi persona, señor presidente. Gracias, señor congresista. Antes de ceder el uso de la palabra, vamos a pasar a un cuarto intermedio para que puedan efectuar los cambios solicitados a través de su autoría. Mientras trabaja el secretario técnico, pasamos al tercer punto. Se tiene la aprobación de la conformación de los grupos de trabajo de la comisión. Voy a dar lectura al grupo de trabajo de la comisión de producción micro y pequeña empresa y cooperativas. El primer grupo de trabajo es grupo de trabajo de producción. Está integrado por el señor congresista Espinosa Vargas Yaek Darwin, el señor congresista Kispe Mamani Wilson, Roosevelt, y el señor congresista, Medina Minaya Esdras Ricardo. Como coordinador, sugiere la mesa, la presidencia de la comisión de producción, que sea el señor Kispe Mamani Wilson, Roosevelt. Grupo de trabajo de micro y pequeña empresa, el señor congresista, Burgos Oliveros Juan Bartolomé, la señorita congresista Cordero John Taif María del Pilar, la señora congresista Zeta Chunga Cruz María, el señor congresista García Correa y Delso Manuel, el señor congresista Dávila Tanacio Pasión Neomías, y el señor congresista José Enrique Yerí Oré. Se sugiere que sea el coordinador el señor José Enrique Yerí Oré. Grupo de trabajo de cooperativas, el señor congresista Kispe Mamani Wilson, el señor congresista Dávila Tanacio Pasión Neomías, el señor congresista Medina Minaya Esdras Ricardo, se sugiere como coordinador al señor Dávila Tanacio Pasión Neomías. Grupo de trabajo de pesca, el señor congresista Cixia Vásquez Miguel Ángel, la señora congresista Zeta Chunga Cruz María, el señor congresista Flores Ruiz Víctor Seferino, el señor congresista Valer Pinto Héctor, la señora congresista Córdoba Lobat Ton María Jésica, el señor congresista Revilla Villanueva César Manuel, el señor congresista Morante Figari Jorge Alberto, el señor congresista Quito Sarmiento Bernardo Jaime, la señorita congresista Cordero John Taif María del Pilar, el señor congresista García Correa y Delso Manuel, el señor congresista Martí Cuarena Mendoza Jorge Alonso, el señor congresista Espinosa Vargas Yael Darwin, el señor congresista Diego Alonso Fernando Bazán Calderón y el señor congresista José Enrique Yerí Oré. La sugerencia es que el coordinador sea el señor congresista Cixia Vásquez Miguel Ángel y como es un grupo muy amplio, la subcoordinadora a solicitud de la señora congresista Zeta Chunga Cruz María. Es la propuesta de la presidencia de la Comisión de Producción. Si algún congresista no está considerado en alguno de estos grupos de trabajo y desea ser parte de este grupo de trabajo, puede hacer el uso de la palabra. ¿Cómo seguimos en tierra? Tiene el uso de la palabra el señor congresista Jorge Martí Cuarena. Gracias, señor presidente. Bueno, me permito, digamos, de repente alcanzarle a usted en razón de que me gustaría asumir, sea como coordinador o subcoordinador, en el grupo de trabajo de pesca. Si me permite conversar con los congresistas, los planes y los proyectos que yo pueda plantearle en buena hora, señor presidente. Gracias. Gracias, señor congresista. Tiene el uso de la palabra el señor congresista Jerry Orell. Muchas gracias, señor presidente. Y sí, creo que coincido con el congresista Martí Cuarena, al igual que hemos coincidido el día de hoy en varios temas. También manifiesto mi interés en ser el coordinador del grupo de pesca, toda vez que desde el periodo legislativo pasado he estado participando activamente en estos temas. Y lo mismo, pues, como es tradición en todos los grupos de trabajo, el congresista de mayor experiencia es el que convoca a la sesión de instalación y mediante acto democrático se elige al coordinador. Ojalá que podamos coincidir y ver una fórmula en que podamos trabajar juntos. No creo que todos vamos de la mano con Jorge y también con el congresista Cixia. No podemos trabajar en la mano, pero yo sí también dejo en clara mi intención de presidir o de coordinar ese grupo de trabajo. Muchas gracias. ¿Algún otro congresista desea hacer el uso de la palabra? Señor presidente, una sugerencia para ahorrarnos este. Yo le pediría que el mismo grupo de trabajo conversemos y designemos. En el ánimo de encontrar coincidencias y no hay pretensiones tampoco de condicionarse, sino de buscar el mejor modo. Gracias, señor presidente. Miguel Cixia. Tiene el uso de la palabra el congresista Miguel Cixia Vázquez. Sí, señor presidente. Respecto a la participación del amigo, colega, Geri. Bueno, creo que la comisión nos había puesto como coordinador, ¿no? Y seguro, viendo el tema del origen, yo soy de la región de Piura, donde tenemos, pues, a través de todo nuestro litoral, tenemos muchos dedicados a la pesca artesanal, ¿no? O sea, sechura, paita, talara. Y creo que motivado a eso, con gran población de pescadores artesanales, pueda, pues, y a lo largo de todo nuestro Perú, de representar muy bien a los pescadores artesanales, junto con todos los congresistas que están en este grupo de trabajo. Gracias, señor presidente. ¿Algún otro congresista desea hacer el uso de la palabra? No habiendo algún congresista que desea hacer uso de la palabra, empezaremos mejor para ya ir determinando por qué estos grupos de trabajo tienen que ir ya trabajando, ¿no? Entonces, el primer grupo de trabajo de producción, solamente hay tres integrantes, es el señor congresista Espinosa Vargas y Aek Darwin, el señor congresista Quispe Mamani Wilson Roosevelt, y quien les habla, el señor congresista Medina Minaya Estras Ricardo. Hemos sugerido, como coordinador presidente, que asuma el señor Quispe Mamani Wilson Roosevelt. ¿Está de acuerdo usted, señor congresista? ¿Cuál sería la mesa de trabajo, señor presidente? El grupo de trabajo sería de producción. Señor presidente, yo le sugiero al colega congresista para que pueda asumir, porque tengo varias comisiones y se me va a hacer un poco difícil para poder coordinar y no quiero fallar a los demás colegas congresistas. Entonces, ¿el congresista Espinosa Vargas y Aek Darwin podrá asumir? Así es, yo lo propongo al colega. Le estoy preguntando, sí, gracias congresista Wilson. Le estoy preguntando al congresista Espinosa Vargas y Aek Darwin. En todo caso, quedaría pendiente quién va a coordinar, ya que solamente los tres integramos esta comisión de coordinación. o en su instalación definiremos el grupo de trabajo de micro y pequeña empresa. Ahí está usted insistiendo ya, señor congresista. Le sugerimos que usted sea el coordinador, pero al querer ser del grupo de trabajo de pesca, estaría desistiendo como coordinador o presidente, ¿no? Si me permite, señor presidente, yo creo que la forma más correcta es que en la sesión de instalación todos los grupos de trabajo elijan a su representante, ¿no? En este caso, su coordinador, siguiendo un poco la tradición que hacemos en otras comisiones, ¿no? Simplemente lo que correspondería es hacer mención de quiénes son los integrantes que al día de hoy se han acreditado en las comisiones, ¿no? Es una humilde recomendación y evidentemente desisto de coordinar ese tan importante grupo de trabajo. Bueno, entonces, siguiendo la misma posición de los demás congresistas, diciendo que ya se han anotado en los grupos de trabajo, tendrán que instalar los congresistas más de edad, ¿no? En este caso, este, ya vemos que congresistas serían los que van a instalar para la comisión. Entonces, voy a volver a leer, vamos a aprobar la comisión, las comisiones de producción micro y pequeña, empresas y cooperativas, los grupos de trabajo y cada congresista que es de mayor edad será el que instale ese grupo de trabajo y convocará a elecciones previo, este, previa, me imagino, citación a cada uno de ustedes. Entonces, vamos a aprobar los grupos de trabajo y los integrantes dejando a cada congresista de mayor edad que pueda instalar el grupo de trabajo y determinar quién va a ser el coordinador o presidente. ¿Están de acuerdo? Si no hay oposición, vamos a dar lectura. Grupo de trabajo de la Comisión de Producción Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas, denominación, Grupo de Trabajo de Producción, integrantes, el señor congresista Kispe Mamani Wilson Roosevelt, el señor congresista Espinosa Vargas Chiaik Darwin y el señor congresista Medina Minaya Esdras Ricardo. Grupo de trabajo de Micro y Pequeña Empresa, el señor congresista Burgos Oliveros Juan Bartolomé, la señorita congresista Cordero Yontay María del Pilar, la congresista Zeta Chunga Cruz María, el congresista García Correa y Delso Manuel, el congresista Dávila Atanasio Pasión Neomías y el congresista José Enrique Yerí Oré. Grupo de trabajo de Cooperativas, el congresista Dávila Atanasio Pasión Neomías, el congresista Quispe Mamani Wilson Roosevelt y el congresista Medina Minaya Esdras Ricardo. Grupo de trabajo de Pesca, el congresista Cixia Vázquez Miguel Ángel, Zeta Chunga Cruz María, Flores Ruiz Víctor Ceferino, Valer Pinto Héctor, Córdoba Lobatón María Jessica, Revilla Villanueva César Manuel, Morante Figari Jorge Alberto, Quito Sarmiento Bernardo Jaime, Cordero Yontay María del Pilar, García Correa y Delzo Manuel, Martí Cuarena, Mendoza, Jorge Alfonso, Espinosa Vargas, Yaek Darwin, Diego Alonso, Fernando, Bazán Calderón y José Enrique Yeri. Habiendo dado lectura de la conformación de los grupos de trabajo y dejando la responsabilidad a los congresistas más de mayor edad que puedan instalar dichos grupos y determinar quiénes van a ser los coordinadores o presidente de dicho grupo, somatemos a votación para aprobar la denominación de los grupos instalados. Señor Secretario Técnico, sírvase a proceder a la votación. Gracias, presidente. Por un grupo de trabajo de la Comisión de Producción para el periodo anual de sesión de 2022-2023. Congresista Flores Ruiz. Flores Ruiz, a favor. Gracias, congresista. Congresista Cordero Yontay. Congresista Cordero Yontay, a favor. Ha votado en el chat. Congresista Revilla Villanueva. Congresista Revilla Villanueva. Congresista Tachuga, se encuentra con licencia. Congresista Quito Sarmiento. Quito Sarmiento, a favor. Perfecto. Congresista Riva Chacara. Congresista Riva Chacara. Congresista Quispe Mamani. Revilla, a favor. Rivas a favor, por favor. Secretario Técnico. Gracias, congresista. Congresista Quispe Mamani. Congresista Congresista García Correa. Congresista García Correa. Congresista Morán de Figari. Morán de Figari, a favor. Congresista Vázquez. Congresista Cixia Vázquez. Ha consignado su voto. A favor, señor secretario, a favor. Perfecto. Congresista Riva Villanueva también ha consignado su voto a favor a través del chat del Microsoft Teams. Congresista Bazán Calderón. Congresista Bazán Calderón, a favor. Bazán Calderón, a favor. Gracias, congresista. Congresista Córdoba Lobatón. A favor, señor secretario. Gracias. Congresista Valer Pinto. Congresista Valer Pinto. Bien. Congresista Burgos Oliveros. Congresista Burgos Oliveros. Congresista Martí Corena Mendoza. A favor. Congresista La Presidencia. A favor. Gracias, presidente. Congresista Alegría García. Congresista Barbarán Reyes. Congresista Castillo Rivas. Congresista Chacón Trujillo. Congresista Guerra García Campos. Congresista Juárez Gallegos. Congresista Líos Martínez. Congresista ha sido aprobado por unanimidad de los presentes por quince votos o favor, ningún encontro y ninguna abstención. Adelante, señor presidente. En consecuencia, ha sido aprobado por unanimidad la conformación de los grupos de trabajo de la Comisión de Producción Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas para el periodo anual de sesiones dos mil veintidós, dos mil veintidós, dos mil veintitrés, quedando bajo la responsabilidad de los congresistas de mayor edad para poder instalar dichos grupos y determinar los responsables. Pasamos al siguiente punto. Señor secretario, dé usted lectura al dictamen del proyecto de ley. El texto planteado por el congresista Kispe Mamani es muy amplio para una ley. En tal sentido, este texto lo consideramos en el artículo uno. Texto sustitutorio. Ley que declara en peligro de extinción las especies cícticas nativas de la cuenca del lago Titicaca y lagunas altandinas y dispone de su protección. Artículo uno, declaración de peligro de extinción. Se declara en peligro de extinción de especies cícticas por el agotamiento de sus poblaciones naturales debido a la alta presión de la pesca y la pérdida o modificación de sus hábitats por causas naturales o antrópicas de la cuenca del lago Titicaca y sus lagunas altoandinas. Artículo dos, reserva íctica de las zonas ribereñas de la cuenca del lago Titicaca. El modelo ejecutivo, a través del Ministerio de Producción, de conformidad con sus atribuciones y competencias, realiza estudios correspondientes y dicta las normas para la creación de reservas ícticas en las zonas ribereñas de la cuenca del lago Titicaca y lagunas altoandinas para la conservación y aprovechamiento sostenible de las diferentes especies ícticas que habitan el lago Titicaca y las lagunas altoandinas. Artículo tres, prohibición de arrancamiento y comercialización. Se prohíbe el arrancamiento y comercialización de las especies contempladas en el Decreto Supremo número 023-2008, produce que prueba el ropa, reglamento de hortamiento pesquero y acuícola para la cuenca del lago Titicaca en su artículo cuatro. Imposiciones complementarias finales. Primera, autoridades competentes, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Gobierno Regional de Puno, de conformidad con sus atribuciones y competencias, realizan acciones de coordinación con la Autoridad Binacional Autónoma de la Cuenca del Sistema Hídrico del Lago Titicaca, Río de Zaguadero, Lago Popó y Salarco Paisa ATL, enfatizando la investigación científica y las acciones de protección de las especies hípticas nativas de la cuenca del Lago Titicaca, así como también adoptan medidas para el cumplimiento de la presente ley. Segunda, reglamentación. En un plazo no mayor de 60 días calendarios, contados a partir de la entrada en vigor de la presente ley, el Poder Ejecutivo aprueba las normas reglamentarias para la adecuada implementación de lo dispuesto en esta ley. Eso es cuando tengo información, señor presidente. La palabra, señor presidente, por favor. Tiene a luz la palabra el señor congresista Flores Ruiz. Gracias, señor presidente. Si bien es cierto, este es un proyecto de ley bastante importante porque nos va a hacer preservar la reserva ictiológica del Lago Titicaca, que es importantísimo y hay que tener en cuenta que es un lago binacional. Ahora, por otro lado, también nosotros o yo personalmente no podría decir que por ley se va a declarar una especie en extinción o un proyecto de ley no puede declarar una especie en extinción. Esa categoría de especie en extinción es el resultado de una medición bastante exhaustiva de las especies que está proponiéndose y aparte de eso también tiene mucho que ver con las investigaciones y la cuantificación, la toma de data de la especie y la determinación en el tiempo. O sea, tenemos que tener en cuenta cuánto ha variado su población en el tiempo. Le digo esto porque hay que tener en cuenta los índices biológicos de la naturaleza de las especies. Entonces, no digo que el proyecto sea malo, por si acaso. No, no, no. Al contrario, estoy totalmente de acuerdo. Pero sí es necesario fijar estrictamente esos parámetros de investigación porque de lo contrario estaríamos nuevamente volviendo a los proyectos de ley que no tienen mucho sustento y de repente en el pleno simplemente va a ser observado. Por otro lado, también tengo que decir que, por ejemplo, estoy leyendo que de todas las opiniones produce, ha observado la iniciativa y no hay opiniones reales del Ministerio de Ambiente, tampoco del MIDAGRI y menos del proyecto especial binacional del lago Titicaca. Entonces, mi consideración, sin estar en contra del proyecto, por favor, que se entienda bien claro, porque muchas veces uno pone una observación o varias observaciones, inmediatamente lo que se piensa es que estoy en contra del proyecto y no es así. Al contrario, nos interesa, me interesa a mí preservar las especies, hacer que el desove de estas especies sea adecuado y que la producción o la reproducción sea adecuado para que la cantidad cada día sea mayor. Y eso redundaría lógicamente en la economía de los amigos pescadores de las orillas del lago Titicaca. Uno, dos. Por estas consideraciones, en realidad, me parece que tenemos que pedir opiniones obligatoriamente al Ministerio del Ambiente o, en todo caso, invitarlos a que den sus opiniones sobre la propuesta y que se haga un acopio de mayor información. O sea, repito, no estoy en contra. Al contrario, un acopio de mayor información traería como consecuencia una mejor viabilidad y un mayor sustento científico. Porque cuando hablamos de una especie en extinción hablamos, pues, de una consideración científica de la disminución de la flora o fauna de cualquiera de las especies que se trate. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto y de esa manera podemos seguir preservando nuestras especies porque no son las únicas especies en extinción. Pero, repito, por favor, tenemos que tener en cuenta las opiniones de los organismos interesados o involucrados. Por ejemplo, llámese IMARPE. No veo yo una opinión científica de IMARPE. O, en todo caso, si es que no está contenida, por favor, que nos las alcancen para poder trabajarlas. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, señor congresista. Tiene el uso de la palabra para aclarar este punto el secretario técnico. Bien. En el dictamen se encuentran consignadas las opiniones recibidas. Entre ellas, el oficio RE-MIN número 3 rayas O-A 145 de fecha 30 de mayo del 2022 remitido por el señor César Rodrigo Landa Arroyo, ministro de Relaciones Exteriores. Se adjunta el informe elaborado por la Dirección General de América y que incluye la opinión emitida por la Oficina General de Asuntos Legales y la Dirección de Medio Ambiente de la Cancillería. En dicho informe, concluye que el referido proyecto de ley no genera una contravención en el marco del derecho internacional, ya que este posee un carácter declarativo. Así también señala que el artículo 5 del proyecto de ley hace referencia a un encargo del Congreso de la República que estaría delegando de manera directa al Ministerio de Relaciones Exteriores. En ese sentido, a fin de garantizar el principio de separación de poderes establecido en el artículo 3 de la Constitución Política del Perú, recomienda la eliminación del citado artículo, lo cual procedimos a hacerlo en el presente dictamen. También recomendó otras opiniones, ciertamente, pero también en la parte final señala claramente que sin perjuicio las recomendaciones formuladas, las dependencias competentes del Ministerio de Relaciones Exteriores, las señaladas anteriormente, convienen en que el citado proyecto de ley resulta viable en tanto no contravienen las obligaciones internacionales asumidas por el Perú. También se remitió a través de la Oficina de Participación Ciudadana el Oficio 2884 de fecha 10 de mayo de 2022 en la cual remitió una opinión ciudadana favorable. Esto de conformidad con el acuerdo del Consejo Directivo 9-2012-2013 Consejo CR que estableció que todos los proyectos de ley que sean presentados y publicados en el portal del Congreso de la República ingresarán inmediatamente a los foros legislativos virtuales que tiene a su cargo la referida Oficina con la finalidad que los ciudadanos puedan expresar sus opiniones, puntos de vista y sugerencias y propuestas sobre las iniciativas legislativas que se encuentran dentro del proceso legislativo. En tal sentido, también en el dictamen consignamos la opinión ciudadana favorable. En cuanto a la opinión remitida por el Ministerio de la Producción a través de su secretario general el señor Alfonso Adriancen Ojeda concluía dicho informe concluía que resultaba no viable pero había conservaciones en atención a fundamentos desarrollados en el informe. También solicitaba que se solicite opiniones técnicas a otras entidades pero la Comisión de Producción emitió los oficios respectivos también y no se han recibido otras opiniones más. También adjunta el mismo el oficio número 468 de IMARPE que contiene la opinión técnica del Instituto del Mar del Perú y el informe de produce de la Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorios de la Pesca y Acuicultura del Ministerio de la Producción las cuales recomendarán lo siguiente que el Ministerio del Ambiente según criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza efectúe la categorización de la BOA y SUCH el proyecto de ley se ha orientado a la creación de un programa de recuperación de poblaciones de especies ícticas nativas y se termine su fuente de financiamiento para lo cual estamos viendo el tema de las reservas ícticas que está consignado en el presente dictamen y también reemplazar el título en el proyecto de ley el término carachi por boga en razón a que se tenía el interés de focalizar parte de la atención en dicha especie y no generar confusión puesto a que la nominación de carachi se utiliza para referirse a especies como carachi amarillo carachi gris carachi enano carachi blanco principalmente lo cual se efectúa en el dictamen que leí de manera primera antes de las observaciones del congresista Kispe Mamani se eliminó el término carachi y solamente quedó suche boga y mauri esto bueno tengo que informar señor presidente gracias señor secretario tiene el uso de la palabra el señor congresista proponente wilson rusbel el Kispe Mamani como autor del proyecto de ley y luego el señor congresista jorge martico arena si señor presidente justamente solicitaba la participación del biólogo para que pueda sustentar técnicamente la estadística que se tiene acerca de estas especies en extinción hace instantes recogimos la opinión del congresista colega donde manifestaba que era importantísimo tener esta información o esta estadística para ello el biólogo tiene toda la información me ha reunido como le indicaba con los representantes de Imarpe Fondepés con los pescadores artesanales hay oficios emitidos de diversas instituciones comprometidas con este proyecto de ley y que sin duda si no regulamos y si no cuidamos la pesca desmedida en el lago Titicaca y en las lagunas altoandinas lamentablemente ya no vamos a poder tener estas especies que realmente son de mucha utilidad nutritiva para nuestra niñez y nuestra población para lo cual señor presidente le solicitaba por favor la participación del biólogo Juan Isaac Ángeles Chipana con la veña de su de su persona para que pueda hacer uso de la palabra cuando usted lo disponga señor presidente muchas gracias la palabra señor presidente por favor perdón un ratito vamos a darle la palabra al señor congresista Jorge Martí Cuarena luego al congresista Flores Ruiz y posteriormente al biólogo a través de su línea virtual del congresista Ramani Quisme gracias señor presidente recogiendo la experiencia que se ha tenido con los pescadores artesanales de otras especies entiendo la necesidad y la preocupación que hay de los pescadores del lago Titicaca quiero señalarle al compañero Wilson colega Wilson que es importante que haya una comunicación de Imarpe con los pescadores artesanales a raíz de los problemas que yo he podido captar cuando realmente a veces desde el punto de vista científico no se explica los cambios generados por factores externos en la digamos desaparición de las especies es importante eso y sobre todo también que entiendan los pescadores artesanales que cuando hay una veda hay una suspensión de toda actividad vinculada no solamente a la extracción sino a lo que genera alrededor de la extracción de la especie entonces yo estoy de acuerdo en proteger eso hay que apoyar bastante inclusive esto más adelante no necesariamente podría ser una ley declarativa sino una ley que realmente sea de obligación del Estado preservar las especies con respecto a una especie que genera digamos recursos económicos a una región del país como es el caso de Puno en razón a eso simplemente señalarle como deciste a Wilson yo creo que cuando se plantea la reunión que posiblemente va a haber entre los interesados que son los pescadores artesanales de Puno ellos también pueden llevar como ahora en ese momento llevar a técnicos profesionales que sean parte del grupo de ellos para que sustenten y también entren en un diálogo de enriquecimiento con la parte científica que maneja y marca eso es lo que he venido haciendo yo tanto en Ica como en Piura donde realmente los interesados en que se resuelva su problema también llevan a sus asesores técnicos que conocen el tema nada más señor presidente gracias gracias señor congresista tiene el uso de la palabra el congresista Flores Ruiz muchísimas gracias señor presidente realmente a veces es un poco penoso tener que opinar porque aparentemente es un proyecto de ley muy importante y no deja de tener la iniciativa muy buena de parte del colega congresista pero coincido con el colega Martí Corena porque en realidad en este caso tenemos que tener algunas consideraciones no solamente pues de conceptos no solamente digamos de deseos no esa subjetividad tenemos que plasmarla en la realidad y tenemos que tener datos cuantificados ahora ha leído hace poco el secretario técnico la opinión del ministerio de relaciones exteriores lógicamente no hay ninguna no hay ninguna contradicción con la opinión del ministerio pero pongámonos a pensar si uno preserva la flora y la fauna significa que tiene que tener en cuenta las opiniones por ejemplo en el caso de la flora podría ser el minagre o las especies de pecuarias en el caso de la reserva ideológica obligatoriamente tiene que ser el limarpe no entonces otra cosa más no tengo yo memoria de una ley que haya declarado a una especie en extinción entonces por favor mi sugerencia es que se revise un poquito esto y de hecho que va a pasar con un 100% de unanimidad pero tenemos que tener información de primera mano y autorizada no por ejemplo en este momento se está planteando que nos exponga un biólogo con el respeto que se merece el biólogo y los biólogos en general en realidad me parece a mí de que no es el momento porque eso es el resultado del acopio de información que debemos tener antes de tratar el proyecto de ley y someter a dictamen este muchas gracias señor presidente o en todo caso queda en mano de la mesa directiva gracias muy amable gracias señor congresista Flores Ruiz tiene voy a pedirle al congresista Wilson Quispe Mamani que el biólogo que va a exponer dé su nombre completo y su colegiatura de ser biólogo por favor lo más sucinto porque todavía tenemos dos puntos más que tratar gracias señor presidente solamente antes de que ingrese el biólogo este él va a dar a conocer el resumen de las opiniones de Imarte de Fondepes de las instituciones involucradas por favor ya se les ha explicado a los colegas congresistas hay opiniones existen las opiniones existen las estadísticas existe un decreto supremo entonces no es que uno presente un proyecto de ley que está fuera de la sustentación técnica o científica por el contrario nosotros somos responsables para que este proyecto de ley finalmente pueda ayudar a conservar por eso el proyecto de ley claramente dice declarar en peligro de extinción o sea que se declara en peligro de extinción por la pesca excesiva indiscriminada inclusive hay argumentos motivos también de la contaminación los cuales son causales inclusive de la extinción de muchas especies por lo tanto también señor presidente hace instantes se comentó también se llevó a cabo acerca del derrame de petróleo donde muchas especies también finalmente han estado en peligro de extinción ahora queremos justamente evitar que esas especies nativas ísticas que están en las lagundas altoandinas y en el lago titicaca puedan desaparecer eso es lo que queremos cuidar señor presidente por favor más que todo agradecido rescato la opinión de los colegas con necesitas porque tal vez el ánimo es que estos proyectos de ley puedan tener un buen fundamento yo les agradezco en verdad por todo el aporte y sin duda si hay algo más que aportar hace instantes el señor secretario indicaba existen las opiniones y existen las estadísticas por favor solamente vamos a ceder los minutos al biólogo que hace instantes le había solicitado señor presidente muchas gracias antes de la participación del biólogo por favor señor presidente una breve interrupción si usted señor congresista gracias señor presidente yo considero realmente que los argumentos están bastante adecuados pero por ejemplo la sustentación del biólogo en este momento no cabe porque esa cantidad de información estadística de la data y de los conocimientos no solamente de la biología sino del comportamiento de las especies que estamos tratando no se pueden explicar en dos minutos de ninguna manera entonces yo sugiero que pasemos a un cuarto intermedio sin estar en contra por favor el biólogo es el director regional de la producción de Puno o sea tiene la profesión de biólogo pero un funcionario público de la de Puno no es profesional sí está muy bien está muy bien colega señor presidente por su intermedio por favor señor presidente por su intermedio mi disculpa señor congresista Flores Ruiz este aceptamos nosotros por su intermedio por favor sí no sé si me escucha vamos a mandar vamos a mandar a cuarto intermedio a su solicitud pero también vamos a pedirle al biólogo que solamente dé lectura a las conclusiones y luego nos haga llegar el congresista Wilson para que nos haga llegar la documentación para que en la próxima sesión levantamos el cuarto intermedio y ya sometemos a votación tiene el uso de la palabra el biólogo señor presidente de la comisión señores congresistas tengan ustedes muy buenas noches quien le habla es el biólogo Juan Isaac Ángeles Chipana con conlegiatura 7576 director regional de la producción de Puno señores tengan ustedes muy buenas noches solamente para precisar en un diagnóstico pesquero realizado por la autoridad de la Otiticaca en el 2020 indica que hay 739 28 toneladas que representa el 8.6% respecto al volumen total reportado en el diagnóstico pesquero realizado por el PEL en 1993 cuyo volumen total fue de 8.576 puntos 61 toneladas es decir una disminución disminución del 91.2% en 26 años a nivel de especies nativas se ha reducido el 89.8% también del análisis de especies el grupo Carachi muestra una disminución del 93.5% en volúmenes de desembarque entre el 2015 y 1988 proceso de disminución que fue gradual de la fluctuación de desembarque mensuales por especie el recurso más impactado fue el Carachi gris determinándose una disminución del 75% entre el 2015 y el 2007 similar situación se observa para el Carachi amarillo con una disminución del 60% para similar periodo es decir 2015-2007 este estudio fue reportado por IMARPE en el 2016 entonces coincido con el congresista Flores cuando indica que una declaratoria de peligro de extinción tiene que ser científico es muy correcto y tiene toda la razón nosotros respecto a este proyecto de ley pedimos que no se declare en peligro de extinción ya que cuando hablamos de peligro de extinción estamos hablando de niveles críticos lo cual generaría que no podamos aprovechar el recurso que no se puede extraer ni mucho menos comercializar en toda su cadena productiva con lo cual estaríamos atentando con el cierre de una actividad económica de los pescadores artesanales de la región de Puno si bien en cierto en el decreto indica que ya estas especies en mención ya están protegidas por el ropa reglamento de ordenamiento pesquero y acuícola de la Otiticaca lo que nosotros pedimos es que se declare en emergencia porque al declararse en emergencia quiere decir que es antes de llegar a niveles críticos con esto nos permitiría a nosotros realizar por ejemplo el ordenamiento pesquero realizar supervisión fiscalización y vigilancia realizar recuperaciones y repoblamientos así como también la sensibilización y la educación por eso nosotros pedimos que se declare en emergencia toda vez que es antes de llegar a niveles críticos de extinción con esto tomaríamos acciones a través ¿no? del gobierno regional del ministerio de la producción para poder revertir la disminución que acabo de mencionar tengo más datos estadísticos que han sido entregados en su momento por las instituciones como el IMARPE como el PEL como Sanipes como el ALT que son estudios científicos que han hecho y han validado que estamos entrando a una emergencia por la desaparición de especies por las situaciones ya mencionadas como es disminución de áreas por contaminación la sobrepesca ¿no? la introducción de especies ya está científicamente comprobado que estamos entrando a un nivel de emergencia por lo cual señor presidente y señores congresistas desde PUNO pedimos la declaratoria de emergencia porque eso nos va a permitir tomar acciones si declaramos en extinción nos van a atar de manos porque vamos a prohibir la actividad de pesca respecto a las especies en mención como el suche la boga el mauri ya están protegidos sería bueno mencionar en uno de los artículos su protección de acuerdo al decreto supremo de ropa que tenemos aprobado en PUNO muchas gracias señor presidente señores congresistas agradezco y felicito que muestren el interés por la región de PUNO y por preservar uno de los lagos la biomasa de los lagos más altos del mundo navegable y que es binacional en tal sentido Bolivia también hemos tenido reuniones bilaterales también está interesado en promover este tipo de actividades ya que es de ámbito bilateral muchas gracias señor presidente gracias este señor biólogo también este agradecemos su su exposición esa documentación si podría hacernos llegar para poder implementarlo o adjuntar a este proyecto de ley para en la próxima sesión pues tener levantar el cuarto intermedio y ya someter a votación según el aporte técnico que nos ha hecho llegar ha solicitado el uso de la palabra el congresista Jorge Martí Cuarena tiene usted el uso de la palabra solamente para señalar cuando hablamos de veda se entiende que los pescadores artesanales deben tener conocimiento de esto y de saber lo que va a generar obviamente va a paralizar por eso yo señalaba al inicio que es necesario que haya una conversación con ellos porque lo que se trata yo estoy entendiendo que el proyecto de ley del congresista Wilson es preservar o sea que no desaparezca la especie eso implica por una veda y la veda pasa porque se paraliza todo no es como sucede en el litoral peruano que el pescador artesanal si no saca una especie puede recurrir a otra especie acá estamos hablando de un solo de una sola zona por eso pasa porque haya una conversación con los pescadores artesanales de lo que significa una veda que es la suspensión de la extracción para preservar la especie nada más señor presidente bien habiendo recibido los aportes del señor congresista Flores Ruiz del señor congresista Martí Cuarena y solicitando nos haga llegar la documentación que ha expuesto el biólogo al congresista Wilson I.P. Mamani queda en cuarto intermedio este proyecto de ley para tratarlo en la próxima sesión y someterlo a votación pasamos al quinto punto tenemos la sustentación del proyecto de ley diecinueve setenta y dos slash veinte veintiuno cr presentado por el grupo parlamentario Perú Libre a iniciativa del señor congresista Guido Bellido Ugarte por el que se propone la ley que promueve de la industria vitivinícola y pisquera nacional promoción y desarrollo de la industria Petro tiene el uso de la palabra el señor congresista Guido Bellido Ugarte como autor del proyecto de ley muchas gracias presidente muy buenas tardes con los colegas congresistas miembros de la comisión por favor si podrían proyectar mi PPT por favor gracias ¿Puede dar inicio, señor congresista Guido Bellido Ugarte? Ya están proyectadas sus diapositivas. Muchas gracias, presidente. Muy agradecido. Estimado presidente, queridos colegas congresistas de la comisión, desde mi despacho he impulsado el proyecto de ley número diecinueve setenta y dos, es la dos mil veintiuno guión CR, ley que promueve la la industria vitivinícola y pizquera nacional. Siguiente, por favor. Desde mi participación comentando que actualmente la industria vitivinícola, referente al cultivo de la vit para usar sus uvas en la producción de vino y pizquera peruana, no cuentan con las condiciones necesarias para su desarrollo y crecimiento frente a nuestros principales competidores, como son Chile y Argentina. Hay que destacar que estos países recibieron un importante apoyo de sus estados y los empresarios de estos países trabajaron conjuntamente en la creación de un plan estratégico implementado hace más de diez años. Los pequeños productores de vino se encuentran en la informalidad y no cuentan con capacitación ni apoyo por parte del Estado, presentando diversas deficiencias en el sector. En este sentido, se tiene el análisis interno realizado al sector vitivinícola en el cual se determinó las fortalezas y debilidades en el Perú, siendo el proceso productivo de la uva una de las debilidades de la industria por ser el principal insumo para la producción de vino. En dicho escenario, nuestro proyecto de ley pretende incentivar la formalización de los pequeños productores, la competitividad en el mercado nacional e internacional, el desarrollo tecnológico y la investigación en la elaboración y producción del vino y el pisco nacionales, así como impulsar un crecimiento económico sostenible de largo plazo. Siguiente, por favor. Nuestro proyecto de ley propone la creación del Plan Nacional de Desarrollo de la Industria Vitivinícola y Pisquera, instrumento que será elaborado por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Ministerio de Producción y Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el que se denominará Viz Perú y será aprobado por resolución suprema con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros. La situación actual de la industria vitivinícola registra importantes debilidades como son. Uno, los pequeños productores impulsan el crecimiento de la industria vitivinícola. La producción de vinos en el Perú ha pasado por distintas contradiedades a lo largo de la historia. Las causas de las crisis productivas van desde erupciones volcánicas y terremotos hasta sequías, inundaciones y plagas como la de la década del 60 del siglo XVIII, en la que los viñidos se vieron afectados por la epidemia de la fruta y otros eventos contrarios. A razón de la labor de los pequeños productores, el Perú se empezó a posicionar en una nueva etapa productiva que se caracteriza por hitos, que son reconocimientos internacionales, como cuando el vino Viña Atacama fue elegido por su calidad mundial. Los problemas ambientales se han caracterizado por la ausencia de planeamiento para el fomento de la producción limpia. La situación de desinformación y de falta de preparación en el sector no han permitido enfrentar airosamente los problemas ambientales que provoca esta industria. Ello evidencia la necesidad de contar con sistemas de tratamiento de estas aguas a la altura de los proyectos de largo aliento que buscamos implementar para ser competitivos en el mercado mundial. Tres, problemas climáticos. El cambio climático ha demostrado su capacidad de afectar a la agricultura y a las plantaciones. Esto es así, especialmente en un cultivo tan delicado como el de la viticultura, la temperatura media es un factor importante para la calidad del vino, especialmente durante el último periodo de maduración. Cuatro, problemas culturales. Según el Ministerio de Agricultura, la problemática cultural involucra los siguientes aspectos. El primero, de los cuales debemos decir que es la competencia con vinos importados vendidos a menor precio. Algo que nos hace preguntarnos cuál debe ser el influjo del Estado para que nuestra producción ni las importaciones se vean afectadas en beneficio nacional. Otro aspecto es la poca o escasa promoción y motivación por expandir los terrenos de cultivo o ampliar la frontera agrícola. Cinco, el vino, la publicidad y la transformación digital. La ausencia de comunicación, la falta de comunicación es un factor transversal a tomar en cuenta y que es clave para entender el estado actual de la industria vitivinícola nacional. La falta de conexión entre productores, de proyectos comunes y planes de reconocimiento a nivel nacional y regional. Esta desorganización también se relaciona con el uso de los canales de marketing y publicidad que pueden ser herramientas para fortalecer el mercado interno y la exportación. Al igual que con el vino, el pisco presenta los mismos desafíos y problemas con respecto al uso de las tecnologías. Pues con su introducción se ha desviado o modificado el cultivo tradicional traiéndose porta injertos de Estados Unidos o de Europa y sobre ellos se han injertado las uvas pisqueras. Siguiente, por favor. Al igual que el vino, el pisco presenta los mismos desafíos. Se propone la creación del observatorio vitivinícola a cargo del Ministerio de Producción, entidad que deberá crear el observatorio a realizar investigación en la elaboración y producción del vino y el pisco nacionales con la finalidad de que se identifiquen, diagnostiquen y monitoreen los problemas de las industrias vitivinícola y pisquera peruanas para que éste sea promovido adecuadamente. Conforme a lo expuesto, colegas congresistas, resulta de gran importancia promover la industria vitivinícola y pisquera nacional como respuesta a la labor desempeñada por nuestros hermanos de la industria y a los grandes beneficios que genera su promoción correspondiendo que el presente proyecto de ley recaiga en un dictamen favorable y, consecuentemente, los integrantes de la comisión emitan su voto favorable. Muchísimas gracias, colegas congresistas de la comisión. Y, señor presidente, eso es todo en cuanto puedo exponer a respecto de la sustentación del presente proyecto de ley. Muchas gracias, señor congresista, por su exposición. Los señores congresistas que deseen hacer uso de la palabra lo pueden hacer anotándose en el chat institucional para el orden correspondiente. Si desean hacer algún alcance sobre este proyecto de ley expuesto por el señor congresista Guido Belli Dugarter, también lo pueden hacer a través de Mesa de Partes de la Comisión de Producción Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas. Si algún congresista desea hacer el uso de la palabra, ha solicitado el uso de la palabra el congresista Jorge Martí Cuarena. Tiene usted el uso de la palabra. Bueno, primero, mi agradecimiento al congresista Bellido por tocar un producto peruano y, sobre todo, un producto que surge de ICA, el Pisco y el BIN. Voy a permitirme señalarle que, si bien es cierto que esta iniciativa legislativa es interesante, sin embargo, cabe realizar algunas precisiones, como el hecho que en la exposición de motivos que he leído de ese proyecto de ley, hace referencia de un pisco chileno. Lo cual no existe, no hay pisco chileno. El pisco es peruano y a eso ya está reconocido mundialmente, por lo tanto, eso hay que corregir. Es clara este producto obtenido de la fermentación de uvas provenientes de los departamentos de Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y los Valles de Locumba, Zama y Caplina del departamento de Tagna. Sin embargo, quiero señalarle al congresista Bellido, hay un plan de fortalecimiento del sector vitivinícola pesquero para la consolidación de una asociación nacional de productores de uvas pisqueras. Entonces, en tanto, yo le pediría, no sé si él ha considerado esto, hay un plan, en todo caso sería actualizar el plan que se tiene, que creo que proviene del año 2006. En razón a eso, hago la recomendación, yo agradezco que él haya tocado el pisco, que es producto de Ica, yo soy de Ica, y por lo tanto, le pediría al congresista Bellido si ha considerado todo eso de lo que le estoy señalando. Gracias, señor presidente. Gracias por su aporte. Seguro que ya ha recibido este aporte también el congresista Guido Bellido, como también la Secretaría General, perdón, la Secretaría Técnica de la Comisión ya ha recibido este alcance para poder ir proyectando este dictamen de este proyecto de ley. Si no hubiese ninguna otra intervención de los señores congresistas, pasamos al siguiente tema. Habiendo concluido con... Presidente, si se pudiera. Sí, adelante, señor congresista. Muchas gracias, señor presidente. Yo agradezco las sugerencias de nuestro colega congresista Martí Corena. Estamos dispuestos, de todos nuestros colegas, a recoger todos los alcances que puedan mejorar y que puedan fortalecer este proyecto de ley. Y efectivamente, lo que nosotros buscamos es que el Estado invierta, promueva y garantice en el primer piso su producción formalizado, ordenado, porque las pequeñas y medianas empresas, eso es lo que requieren del Estado. Si nosotros no le damos la fuerza que requieren los pequeños y medianos empresarios, no vamos a tener grandes empresas en el sector que compitan en el mercado internacional. Y efectivamente, hablamos del pijo chileno y demás, no para ratificar, sino justamente para evitar esto. Tenemos que tener las políticas públicas claras. Y en esa línea yo agradezco al congresista Martí Corena y a todos los congresistas que van a fortalecer este proyecto de ley. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, colegas congresistas. Muchas bendiciones para todos. Gracias, señor congresista. Solamente haciéndole la clare que ya hizo el congresista Jorge Martí Corena que el pisco no es chileno, sino es peruano. Habiendo concluido con la intervención de los señores congresistas y recibiendo los aportes correspondientes, la Presidencia dispone que la Secretaría Técnica de la Comisión vaya elaborando la propuesta del dictamen, considerando todo lo concerniente al proceso legislativo, como también a los aportes que harán llegar los congresistas. Pasamos al sexto punto. Tenemos la sustentación del proyecto de ley 399 presentado por el Grupo Parlamentario Fuerza Popular a iniciativa del señor congresista Jorge Alberto Morante Figari, por el que se propone la ley que prorroga el plazo para la entrada en vigencia de la prohibición establecida en el literal C del numeral 3.3 del artículo 3 de la ley 3884, ley que regula el plástico de un solo uso y los recipientes o envases descartables. Tiene el uso de la palabra el señor congresista Jorge Alberto Morante Figari como autor del proyecto de ley 399-2021-CR. Tiene usted el uso de la palabra el señor congresista. Buenas noches señor presidente, buenas noches a todos los colegas. Agradezco a usted que por fin se comience a ver este tema. Sin embargo, debo precisar algo, señor presidente. Este proyecto en términos reales ya no tiene mucho sentido porque la idea era prorrogar la entrada en vigencia de la prohibición de la venta de estos productos por dos años y la prohibición ya entró en vigencia. Entró en vigencia el 20 de diciembre del año pasado. Este proyecto fue presentado el año pasado al inicio de la legislatura. Lamentablemente, gracias a tanto periodicazo y a tanta movida de ONGs, este asunto no se vio y cuando se vio en economía, justamente a punta de periodicazos, este generaron algún tipo de animadversión al proyecto por parte de los colegas congresistas. Yo creo que ya esto en realidad no debería de verse que cada quien asuma sus responsabilidades. Solamente me permito, presidente, aclarar algunas cosas. Este proyecto tuvo como origen el pedido de muchos comerciantes en mi región de la ciudad de Iquitos que me decían el siguiente y estamos hablando, como le digo, más o menos septiembre del año pasado que los restaurantes y demás no estaban totalmente abiertos con sus capacidades completas. Habían todavía restricciones. Se tenía el problema de lo que era la venta por delivery y ahora, si bien ya están abiertos al 100%, pero el tema más o menos iba por lo siguiente, que en tanto los restaurantes tenían ese problema, los lugares que vendían comida tenían este problema, el hecho de entregar la comida por delivery a través de estos nuevos envases, estos costaban entre 10 y 15 veces más que los envases de Tecnoporra. Hay que tener en cuenta algo, señor presidente, que la pandemia y la crisis económica ha golpeado a todos, pero en especial a la pequeña y microempresa. Y ese es otro tema. Este proyecto de ley iba vinculado para en favor de la pequeña y microempresa. No iba vinculado a las empresas grandes o a los supermercados o a los restaurantes que son cadenas. No, esto estaba direccionado únicamente para la pequeña y microempresa. Quienes evidentemente estaban muy golpeados. ¿Y qué pasa, señor presidente? Cuando en una pequeña y microempresa que vende Pesmenú para la gente menos pudiente o más popular, le tienes que cargar el costo de un envase que te puede costar entre uno o dos soles o hasta tres soles. Y sobre todo en mi región, la amazónica, que prácticamente todo se tiene que traer de afuera y el costo de este tipo de envases es más alto. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado, señor presidente? Que el año pasado, más o menos a mediados de este año y por los meses que se presentó este proyecto, le digo, un menú en la ciudad de Iquitos te podía costar seis soles. ¿Sabe cuánto le cuesta el día de hoy a una persona? Pues justo ayer he regresado de mi semana de representación y antes de ayer estuve viendo en los carteles. Está a ocho soles si lo comes en restaurante y nueve soles si te lo llevas a casa, si es para llevar. Eso significa que el envase en el que te llevas tu comida te cuesta un sol. Estamos pensando de que se ha incrementado el valor de un menú que hace un año costaba seis, ahora nueve. Ha crecido un 50% el valor del menú. ¿Y qué es lo que significa? Que el impacto que se está recibiendo en este momento los comerciantes, los restaurantes y la población directamente es que hay un incremento y como todos bien sabemos un nivel inflacionario muy alto en los alimentos que hasta de un 15% sectorizándolo, digregando mejor dicho los diferentes sectores de la inflación total, de la inflación promedio, los alimentos han subido un 15%. Tenemos un problema de, digamos, de inflación en muchos otros insumos y además tenemos el costo de este producto, de este producto que es el envase descartable que además también es de plástico. También es de plástico. Uno de los grandes quejas y temas que manejaban las ONGs que se han dedicado a vender este tema es que, mire, el Tecnoport contamina y contamina y que no hay reciclación y tal. Bueno, yo les quisiera preguntar ¿y se reciclan los envases de plástico que se están vendiendo ahora? ¿Se están reciclando o no? Creo que no, ¿no? Creo que no tenemos ninguna política de reciclación en el Perú. Y ¿sabe qué cosa, señor presidente? La vez pasada sí me indignó bastante porque en uno de los comentarios, en un medio de comunicación, en una agencia noticiosa, uno de los comentarios que hacía una representante de una de estas ONGs, si mal no recuerdo, es la ONG Ciudad Saludable o algo por el estilo, decía, bueno, las empresas se encuentran, no tienen mayor problema con respecto a este tema porque evidentemente el costo del envase se lo trasladan al cliente. Ah, claro, eso está muy bien. Si es que tú comes, pues, en San Isidro, comes en San Borja, comes en Miraflores o te lo llevan, pues, alguna cadena buena y grande y tienes el dinero, pues, para pagar 50, 60, 70 soles, ¿no? Vamos a preguntarle si ese mismo cuento sirve para aquellas personas que comen el menú barato, para aquellas personas que comen el menú en los conos, en las zonas urbanos marginales, en las ciudades que no son Lima. Muchos, desgraciadamente, mucha gente de estas ONGs que se han dedicado a este tema y que, por otra parte, se han dedicado a insultar, a insultarme en lo particular por haber presentado este proyecto, ¿no? Y a pretender señalar de que tengo algún tipo de relación con las empresas que producen este bien del Tecnopor. Esa gente, pues, se dedica a vivir de sus ONGs y, por supuesto, viven muy bien y viven muy felices, pero ni se preocupan realmente por lo que pasa la gente de abajo, ¿no? La gente de abajo, la gente de la pequeña y microempresa y, sobre todo, el poblador, el poblador que es el consumidor final, donde definitivamente la posibilidad de tener un acceso a una alimentación o uno, o te suben demasiado el costo o simple y llanamente te reducen la cantidad de comida. Eso es lo que está pasando y esta norma ha generado un impacto directo en la economía nacional, en la economía de los pequeños y microempresarios y en la alimentación de la población. Lamentablemente se han juntado aquí varios factores, ¿no? La guerra, el incremento inflacionario, el incremento de precios de los alimentos y encima ahora, desde hace un año prácticamente, les estamos colocando que tengan que pagar uno o dos soles más por el envase, ¿no? En base que además, por cierto, tampoco no es reciclado, como ya habíamos dicho. Señor presidente, mire usted, es muy lamentable que todo esto se haya llevado a este nivel cuando, por ejemplo, en la ley original que se desarrolló sobre el tema de los plásticos, la ley que generó esta prohibición, se estableció con mucha precisión en, creo, esa octava disposición complementaria y final que el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de la Producción tenían que constituir una comisión de evaluación durante los tres años que tenía todavía vigencia para que entre la prohibición para evaluar el posible impacto de la entrada en vigencia de la prohibición en la pequeña y microempresa. ¿Cómo para variar en entidades públicas llenas de los que todos conocemos como caviar escaso Ministerio del Ambiente, por ejemplo, no hicieron absolutamente nada. No hicieron absolutamente nada en favor de verificar durante tres años, no estamos hablando seis meses, durante tres años no hicieron absolutamente nada por ver el impacto que podría tener esto al interior de las pequeñas y microempresas. En ese aspecto, señor presidente, lamentablemente este es un tema que se ha politizado demasiado, hay mucha gente que está viviendo de estas cosas, no descarto la posibilidad que incluso hayan habido hasta temas económicos en el camino para promover este tipo de normas e impedirle a la pequeña y microempresa que pudiera tener un respiro, porque esto de acá proviene de fondos internacionales muy, muy grandes y que evidentemente les dan sus bonos de éxito a sus ONG favoritas. Entonces, en ese aspecto, señor presidente, en realidad, mire, este proyecto lamentablemente ya no tiene mucho sentido y honestamente si desean dictaminarlo, háganlo, no, no sé, pero honestamente creo que aquí cada quien tiene que hacerse responsable directamente por los resultados de la aplicación a rajatabla de una norma en base a intereses de terceros, intereses ajenos, intereses que no han estado pensando en ningún momento en la clase más popular, en la clase de gente que consume menú de 3, 5, 6 soles, que ahora por supuesto nos puede costar 8, 9, 10, y gracias a esta incorporación de esta norma tienen que pagar uno o dos soles más solamente por el envase, cuando antes el envase te venía gratuito, te venía incluido dentro del costo. Entonces, señor presidente, yo lo dejo ahí ya que tome la decisión la comisión o su despacho y la secretaría técnica, pero a mi entender aquí cada quien se tiene que hacer responsable de esto y que el día de mañana estas mismas personas que dijeron tan sueltas de huesos, esto no afecta a los empresarios porque esto ya se lo trasladan al consumidor final, vayan y le digan eso pues directamente al obrero de construcción que vas a comer su menú o que pide que su menú se lo lleven a su trabajo o al obrero de una fábrica o al oficinista o al cobrador de combi o al chofer de bus o lo que sea que llevan su comida que van a los menús y llevan su comida para llevarnos y que les tienen que colocar uno o dos soles más a ver que le pregunten a ellos y que le digan qué les parece esta situación pero bueno por supuesto no lo van a hacer porque les encanta vivir de lo mejor estos muchachos y a ganar dinero pues de una manera este digamos poco productiva muchas gracias señor presidente muy amable gracias señor muchas gracias señor congresista Jorge Alberto Morante Figari siendo que usted mismo nos está indicando entonces lo archivaremos el proyecto de ley ya expuesto por usted finalmente como séptimo punto tenemos la sustentación del proyecto de ley 1848 2021 CR presentado por el grupo parlamentario alianza para el progreso a iniciativa de la señora o señorita congresista Cheryl Trigoso Reategui por el que se propone la ley de promoción reactivación y formalización de la micro y pequeña empresa en la implementación del sistema de análisis y peligros y puntos críticos plan Hazard en el Perú tiene el uso de la palabra la señora congresista o señorita congresista Cheryl Trigoso Reategui como autora del proyecto de ley gracias presidente buenas noches a todos los colegas que integran esta importante comisión y y exponer agradecer por el espacio para exponer los alcances del presente proyecto de ley número 18 48 es las 2021 proyecto de ley de promoción reactivación y formalización de la micro y pequeña empresa en la implementación del sistema de análisis de peligros y puntos críticos Hazard en el Perú que conjuntamente lo hemos trabajado con el colega congresista Luis Arturo Alegría siguiente por favor siguiente diapositiva el objetivo principal de esta iniciativa legislativa es promover la reactivación económica y la formalización de las MIPE productoras de alimentos y bebidas destinadas al consumo humano por la cual se plantea otorgar un plazo de cinco años para la implementación del sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control Hazard a fin que puedan obtener la certificación de la validación de este sistema siguiente diapositiva por favor este plazo no exime el cumplimiento de la normativa sanitaria vigente ni de obtener la certificación de principios generales de higienes del códex alimentarios que viene a ser el PGH en ese sentido colegas se propone también que el Ministerio de Salud a través de DGESA pueda elaborar los lineamientos y o manuales para la implementación de HASAP por línea de producto orientado a la micro y pequeños productores pueden ver en la diapositiva señor presidente un minutito por favor está solucionando lo lo de la conectividad se me escucha señor presidente si se le escucha claro y fuerte solamente espérenos un minutito por favor el secretario técnico está viendo sobre sus diapositivas perfecto bueno voy a continuar señor presidente con su permiso por favor si puede continuar exponiendo mientras van regularizando bien señor presidente en este proceso las micro y pequeñas empresas han sido sancionadas de acuerdo al reglamento aprobado con decreto supremo del 004 2014 es importante señalar colegas que hace poco tuve reunión con la cámara de comercio de san martín anterior si me lo puede dejar ahí está ahí está la reunión que tuve con la cámara de comercio siguiente siguiente ahí está y nos informaron que las 32 microempresas han sido sancionadas entre ellas principalmente productoras de chocolates con multas que van desde tres a 40 obligándoles al cierre de estas microempresas siguiente y un breve ejemplo es el es el grupo de mujeres emprendedoras que conversé también con ellas que es de la cooperativa agraria de servicios de mujeres tecnólogas cacauteras que queda en la provincia de Guayaga más conocidas como Guarmitech estas mujeres lideran un proyecto empresarial de chocolatería las cuales han sido dotadas se les ha donado un gran equipamiento de estos módulos de procesamiento de chocolates donde ustedes pueden ver las diapositivas los denaron de un molino chancador de una presa hidráulica y un molino refinador de vidas pero lamentablemente colegas estos equipamientos ahorita están en desuso están empolvándose las mujeres emprendedoras no las pueden utilizar por temor a que nuevamente puedan ser sancionadas multadas por las cuales ellas esconden este equipamiento y este es lamentable y obviamente ahorita están cerradas no pueden no pueden trabajar este emprendimiento se han visto pues obligadas a cerrar y yo no entiendo cómo pueden existir sanciones desde 168 mil soles y atraviesan siete organizaciones que están pues en un proceso sancionador en trámite por parte de VIGESA o sea es un atropello puesto que son familias humildes que obviamente han tenido un emprendimiento a las cuales ahorita ellas no pueden trabajar entonces me pregunto cómo el estado por un lado promueve sus emprendimientos y por otro lado el mismo estado les obliga a cerrar estos emprendimientos sin brindarles alternativas y obviamente San Martín ha sido siempre una región golpeado por el narcotráfico y no esperemos que estas familias hoy en día retornen al cultivo de coca ilegal eso es mi preocupación por la cual hemos trabajado este proyecto junto al congresista Arturo Alegría para conocer esas injusticias y planteamos este proyecto para su implementación en un plazo razonable y obviamente se puede eximar de estas multas a estas microempresas que traban el desarrollo y el emprendimiento de muchos pobladores porque en realidad el peruano lo que busca es trabajo busca reactivarse y no podemos cerrarles así de esta manera a mujeres este es un breve ejemplo de San Martín yo sé que en otras regiones también están pasando por esta misma situación y no podemos cortar en las salas a familias que buscan trabajo que están emprendiendo yo creo que es importante tocar esos temas espero el apoyo de los colegas titulares de esta comisión y puedan dar el apoyo respectivo a este proyecto de ley muchas gracias señor presidente muchas gracias congresista chedril trigoso reate tiene el uso de la palabra también el congresista arturo alegría garcía como autor del proyecto de ley muchas gracias presidente y quiero agradecerle primero a su presidencia por priorizar finalmente el debate de este proyecto de ley es importante que desde esta comisión demos muestras finalmente a la ciudadanía de que desde el congreso estamos trabajando en iniciativas que permitan el desarrollo productivo y el desarrollo económico de las distintas comunidades no solamente siempre se tiene que hablar de la grande empresa sino también tenemos que darle una mirada a las pequeñas y micro empresas sobre todo a las asociaciones como ya lo ha mencionado mi colega y realmente prácticamente autora yo me he sumado finalmente a la propuesta de la congresista hemos dado algunos aportes pero creo que es importante saludar la iniciativa de la congresista Cheryl Triboso en este caso porque en mi región señor presidente tenemos múltiples asociaciones de productores que lamentablemente y no voy a ahondar en la parte técnica que la congresista Cheryl ya ha explicado de manera bastante holgada tenemos una serie de instituciones pequeñas asociaciones de madres clubes que de algún modo están tratando de salir adelante bajo sus propios medios pero se enfrentan a una gran barrera burocrática y una gran barrera burocrática que también es una barrera económica es decir no le estamos dando la posibilidad finalmente a nuestros emprendedores en el país a poder de algún modo salir adelante este proyecto lo que busca es presentar una moratoria para un proceso que lamentablemente lo que ha tenido como resultado es la eliminación o la imposibilidad de muchas asociaciones de poder salir adelante ya la congresista ha hablado de muchos ejemplos en la región San Martín tenemos múltiples yo me imagino que así como en la región San Martín en toda la Amazonía peruana y en las tres regiones del Perú tenemos una serie de organizaciones que bajo el esfuerzo de sus asociados han podido salir adelante y cuando han querido seguir creciendo se han visto con esta barrera que lamentablemente lo único que hace es limitar la capacidad de ellos de poder continuar en esta silla del crecimiento es importante señor presidente para concluir porque como ya bien mencioné la congresista Cheryl Trevoso ha expuesto esta propuesta de manera bastante acertada creo que pedimos a su comisión priorice finalmente la evaluación de este proyecto de ley que se pueda generar un predictamento de la manera más rápida posible dentro de naturalmente los plazos que se propongan y dentro de las respuestas que finalmente vayan a tener de los entes involucrados quiero concluir señor presidente anunciando que de algún modo dentro de este proceso hay muchas familias muchas organizaciones muchas personas que están detrás de la aprobación de este proyecto de ley que va a permitir finalmente que muchas personas el emprendimiento peruano del cual nos vanagloriamos tanto en el Perú pueda finalmente salir adelante y de algún modo tengamos un resultado positivo para el crecimiento económico que tanto anhelamos y que tanto buscamos desde este espacio político muchas gracias presidente y saludar nuevamente a la congresista Cheryl Trevoso por esta iniciativa en la cual nosotros nos hemos sumado y creo que es un trabajo que finalmente va a tener una luz al final de tu muchas gracias presidente muchas gracias señores congresistas por su exposición los señores congresistas que desean hacer el uso de la palabra lo pueden hacer anotándose en el chat institucional para el orden respectivo ha solicitado la palabra el congresista Jorge Martí Cuarena y luego el congresista Revilla tiene usted el uso de la palabra gracias señor presidente un poco para primero saludar y felicitar la iniciativa que ha tenido o que tiene la congresista Sherby yo me acuerdo cuando se planteó la ampliación de plazos para la formalización de la minería informal y artesanal entiendo que el estado tiene la obligación de hacer cumplir la ley que la formalidad sea la que prime digamos en la actividad productiva y no olvidemos que el país es informal en la cadena productiva en la economía del país hablamos más del 75 otros hablamos más del 80% de informalidad pero el estado tiene la obligación de introducir a la formalidad aquellos emprendedores como en este caso se refiere la congresista lo que yo señalo es que me imagino no he podido escuchar si es que ha habido una comisión encargada por parte del estado para inducir o capacitar o preparar a la formalización porque en la minería informal ha habido una comisión durante muchos años pero sin embargo el resultado de esa comisión no ha sido satisfactorio porque inclusive se hablaba ni siquiera el 1% en los plazos de años señalados se lograron formalizar y esto implica que la comisión tampoco ha trabajado en este caso que se está planteando obviamente no es solamente en la región que señala sino es a nivel nacional por lo tanto es una propuesta que merece el apoyo pero sobre todo hay que de alguna manera sugerirle de que se señale en la motivación si realmente ha habido una comisión por parte del estado y cuál ha sido el resultado y yo en esto también soy muy partidario comisión que realmente no ha respondido a la responsabilidad que se le ha encomendado debe ser renovado porque en el caso de la minería informal teniendo varios años esa comisión no haya logrado ni siquiera el 1% digamos de la formalización esto implica porque no ha habido digamos una educación y capacitación agresiva como se pretende para lograr la formalización de aquellos que están pidiendo los peruanos han señalado no solamente en la minería en la agricultura y ahora en otra actividad siempre han señalado nosotros queremos trabajar queremos formalizarnos pero las trabas burocráticas que a veces se han implementado han impedido que la formalización se convierta en algo efectivo para el desarrollo del país gracias señor presidente muchas gracias señor congresista ha solicitado el uso de la palabra el congresista revilla tiene el uso de la palabra buenas noches presidente por su intermedio saludar a todos los colegas y felicitar a la congresista Cheryl Tivoso y al congresista Alegría es importante este tipo de proyectos a nivel nacional señor presidente pero es mucho más importante apoyar a las microempresas y los emprendimientos en regiones como San Martín puesto como mencionaba la colega en su en su sustentación no solamente en Tocache en la región San Martín existe cultivo de coca ilegal sino en distintas zonas de la región y es importante sobre todo poder fomentar el emprendimiento para evitar que las familias se dediquen a este tipo de actividades y que pues generemos los círculos que aún no hemos podido terminar de de círculos viciosos que aún no hemos podido terminar de quebrar como es como país no y es muy importante señor presidente que sigamos manteniendo a las microempresas que las apoyemos las empoderemos y que tenga que ver no de la mano el estado tiene que tener conciencia para actuar y para poder llevar a cabo a cabo las acciones de control y en todos los ámbitos hemos visto entidades gubernamentales que antes se han sobrepasado por ejemplo en educación cerrando universidades estatales el estado cerrando al estado estamos viendo acá también un caso rarísimo de que en la en producción el estado logra dar donaciones y después viene el control y sanciona las microempresas eso pues genera pues un retroceso tenemos que tener el acompañamiento y poder fomentar eso por el señor presidente el compromiso de apoyar este proyecto de ley y también solicitarle que se priorice pues su dictamen muchas gracias muchas gracias señor congresista Revilla ha solicitado el uso de la palabra el congresista Arturo Alegría García tiene usted el uso de la palabra gracias presidente solo para complementar un poco la verdad es que perdí conexión con la intervención del congresista Martí Corena creo respecto a un poco la formalidad o no efectivamente una de las cosas que nosotros buscamos con este proyecto de ley es eliminar barreras burocráticas pero sobre todo eliminar barreras económicas es decir no podemos señor presidente bajo un país que tiene una presión tributaria de alrededor de 16 a 18% dependiendo de los estudios que se realicen no podemos ponerle al emprendedor al microemprendedor a las asociaciones de madres a los clubes que de algún modo tienen la intención de poder progresar por su propia cuenta sin tocarle la puerta al estado paternalista que tenemos lamentablemente hasta el día de hoy no le podemos poner una barrera que lamentablemente te diga sabes que para que tú continúes con tu senda de crecimiento como ya superaste determinado crecimiento económico ahora tienes que pagar una certificación que te vale 80 mil o 100 mil soles es por eso señor presidente y no sé si es que esto tal vez responderá alguna de las dudas que tienen los parlamentarios que desde desde este proyecto lo que buscamos es la manera de viabilizar de facilitar la vida finalmente con una moratoria porque no nos oponemos a que dentro de un plazo perentorio que es entiendo cinco años dentro de esta propuesta no nos oponemos a que este proyecto de ley o esta propuesta del plan Hazard se anule lo que le decimos es hay que darle un espacio de tiempo al microemprendedor para que pueda proponer o para que pueda juntar recursos para que pueda ahorrar como institución si es que tienen una visión de crecimiento a largo plazo o a mediano plazo y que de algún modo puedan promover en el tiempo finalmente este plan Hazard que finalmente lo que le va a garantizar efectivamente hacia el futuro es que de algún modo puedan tener un crecimiento mayor aún porque van a poder de algún modo inclusive postular para poder de algún modo inclusive buscar exportaciones o promover en las góndolas de las más grandes empresas de retails que tenemos en el Perú entonces creo que es importante señor presidente que le demos prioridad a un proyecto de ley que lo que busca es darle una facilidad a ese microemprendedor que está alrededor de todo el país y que de algún modo desde el congreso le demos muestras de que queremos y estamos buscando la manera de cómo ayudar al negocio a la propuesta que cada uno de ellos tiene en su determinado determinado muchas gracias muchas gracias habiendo concluido con la intervención de los señores congresistas y recibiendo los aportes correspondientes la presidencia dispone que la secretaría técnica de la comisión vaya elaborando la propuesta de dictamen considerando todo lo concerniente al proceso legislativo pasamos al cierre de la sesión cierre de la sesión se consulta la dispensa de la lectura y aprobación del acta para ejecutar sus acuerdos adoptados en la presente sesión si no hubiera ninguna oposición la daremos por aprobada algún congresista que esté en contra o tenga alguna observación sírvase expresarlo al no haber observaciones en consecuencia el acta de la presente sesión ha sido aprobada por unanimidad de los presentes y se deja constancia que la transcripción oficial de la presente sesión forma parte del acta no habiendo otro punto que tratar en la agenda y siendo las 20 horas con 28 minutos se levanta la sesión muchas gracias señores congresistas 20 y 87 que tengan muy buenas noches etc gracias gracias